All right Toda una controversia La ti tiene con todo lo que se expresa Tu acción es una reacción Es el impacto de nuestra evolución Núcleo de la nueva generación Oxígeno en tiempos de liberación Flujo de energía, proyección Hagan copiar la voz Claro que sí, amigas y amigos En esta mañana de miércoles 4 de septiembre Cuando faltan 364 días para mi cumpleaños Otra vez, les decimos buenos días Siéntense, pónganse cómodos Sírvanse algo calentito, cómense algo rico Porque hasta las 13, 13 y pico Estaremos haciendo Hagan Corrala 2 Por la última radio de rock Que justamente es un Dinamo.com Queremos ser lo que deseamos ser Y todo esto parece ser Un mal juego para hacerte caer Y nosotros somos el ritmo Y queremos que sea distinto Marcamos el pulso en esto Nuestro manifiesto Meme del negro que piensa ¿No? Esto es para los vivos, Rodrigo Esto es para los vivos No Dejame No Bueno Ahora vamos a ver Ahora, ¿sabes qué? Ahora tengo el desafío en la mano Voy a comer un Rickenbacker gigante Un Jazz Bass Un Jazz Bass Un Rickenbacker y un montón de bajos más ¿Cómo les va? Buen día Feo bajo el Rickenbacker No, lindo Estás loco, boludo Es tan feo que es atractivo Pero es uno de los bajos más feos No, está bueno Estéticamente que vi en toda mi vida Es horrible En serio, el de Lemmy no te gusta, por ejemplo No Es buenísimo Me queda ni el Lemmy porque es Lemmy El que usaba Cliff Burton Porque es Cliff Burton Está muerto Cliff Burton Pero cuento, cuento Dos No, no Digo, no hablo de cualidad de instrumento Porque no tengo noción Para determinar si un instrumento mejor que otro Es un instrumento que suena increíble Pero es feo una mierda No, el de Lemmy tiene su personalidad Esa es otra cosa Claro Es como José María Es un instrumento inteligente Es feo, pero tiene su personalidad Tiene su personalidad Así me dijeron Así me dijo la partera Señora No le puedo indicar nada Pará, 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 pará Pará Que estás con una metralleta de interferencia La puta que lo parió La fritaña No sé Sí, Alfredo Hola ¿Qué pasó? No, no, buen día, ¿cómo están? Me estaba acercando a escuchar a Cuchi Ah, pero no te acerques al micrófono El micrófono es para hablar ¿A qué hay ahí? No, peor Reiniciá Reiniciá, reiniciá Te mando el link de vuelta Gracias Vuelo pronto Feo bajo el Riquenbaker No, feo No, pero Estéticamente Es un instrumento que es feo Parece un mueble viejo Este Y no en sentido de instrumento Esa curvita que tiene arriba Me gusta Y El No sé cómo se llama Pero viste que donde Están las cuerdas Donde las cuerdas Hacen tope Tiene como un protector de metal Que me gusta mucho ¿Cómo le queda? Bueno Es decir Sobre gustos No hay nada para decir, ¿no? Pero Para mí es un instrumento feo No digo que no suene increíble He tocado un Riquenbaker Y hace que yo suene bien Tocando el bajo Pero es un instrumento feo No es lindo No, para mí es lindo Es lindo Es lindo, lindo, lindo Pero bueno Las guitarras también, ¿eh? Para mí las guitarras Riquenbaker Son horribles Horribles ¿Horribles? No, ¿sabes qué? Rolo tiene una fea Para mí Una Riquenbaker está buena Tener una Riquenbaker Es solamente para decir Que tenés una Riquenbaker Nadie se compra una Riquenbaker Para ensayar Adentro de su casa La sacás a lucir Y te da un toque diferente No sé En el metal Para mí No, para el metal es raro Porque, digo No son guitarras para metal La Riquenbaker Pero Rolo tiene una Que era tipo media caja Sí Hermosa 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 No sé A mí me parecen instrumentos feos Este Pero bueno Qué sé yo Hay para todo También depende El bajo para mí Es un instrumento Que depende mucho del bajista Algunos bajistas Que te hacen lucir bien el bajo Y hay otros Que te lo hacen lucir horrendamente Sí Depende mucho de la De la percha De la actitud también La actitud de la percha Hace al músico Sobre todo, por ejemplo Si tocás Guitarras Extrañas Estrafalarias Como No sé Una Jaguar Sí Tenés que tocar algo raro No podés tocar Blues con una Jaguar No Tenés que tener Una vuelta de tuerca Tu música tiene que tener O una Firebird Poner unas de esas Si no, digo Para tocar Es raro, sí Y un blues En sol Volvés a tocar Comprate una guitarra común De hecho me generó Un conflicto mental El guitarrista de Halloween Que parece que De Halloween es el que parece Que es de otra banda Que tiene una guitarra rara El que es joven El que es joven de Halloween Con Gojira Que con Halloween Ni siquiera Para mí toca ¿Sabés con qué? Una especie de Soft Cell O una de ese tipo de bandas De los 80 Que tenían una guitarra Pero no sabés para qué estaba Claro Porque tiene el pelo así Medio batido Como Cerati En la época En Doble Vida Sí El peinado así Antiojos Súper espaciales Él mide 2 metros 40 Claro Y la guitarra Tiene una forma rarísima Y además tiene como Una especie de brazo Que cruza toda la guitarra Dejando un hueco en el medio Una cosa muy rara Una marca muy extraña Que solo se la ve a él Sí Pero bueno Instrumentos extraños Con perchas extrañas ¿No? Perchas humanas Que son las personas Que sostienen el instrumento Algunos los sostienen Otros los tocan Sí Yo por ejemplo Detestaba Muchísimo Y cada vez que veo un video Me parece repulsivo Las guitarras de Spinetta La que era en la cajita Que no tenía clavijera No tenía nada Ah la chiquitita Sí ¿Por qué haces esto? Parece una cigar box ¿Por qué haces eso? Y bueno Pero el jazz rock De los 80 Encontró mucho ahí Para mí A mí no me gustan tampoco Pero no sé Musicalmente le dará algo Es lo que uno quiere creer Si no No se justificaría Usar un instrumento tan feo Si no le gusta El bajo Gibson Thunderbird Que lo diga al aire Así lo dejo de seguir A ver cuál es Gibson Thunderbird A ver Vamos a En general Los instrumentos son lindos Todos Sí Por eso me llama la atención Que usen un instrumento Sí No Bajazo este Es como un explorer Pero redondeado Y en bajo ¿No? Con menos cuerda Sí Lindo 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 bajo También depende mucho De quién lo está ejecutando No puede usar cualquiera Este bajo No bueno Por eso Para mí Tenés que tener onda Sí Para algunos instrumentos Y tu música Tiene que ser particular Por algún motivo Tiene que ser muy buena Si vas a hacer rock Rollinga Ponele Sí Comprate una Stratocaster No te vengas a hacer El extraño acá Pero el bajo este Por ejemplo Para tocarlo Tenés que ser tan bueno Que la gente se olvide Que tu bajo Estéticamente Es repulsivo En general Sí El instrumento feo Pasa a segundo plano Cuando el guitarrista O el bajista Es muy bueno Igual Para mí Aunque sea Jimi Hendrix Te compras una guitarra celeste Y no puedo pasar del asco Eso no tiene sentido Para mí Comprar una guitarra celeste Es ir a un outlet Donde están Los outlets del outlet Si me decís que estaba 300 dólares menos Bueno listo He hecho Es que es muy probable Que sea eso Lo entiendo Ahora Si compras una guitarra celeste Toda celeste Con el pink guard celeste Digo No entiendo que estás haciendo No querías tocar la guitarra Excepto que seas No viste un póster ¿Cómo se llama? Ovena Nover Ahí la puta madre Se me fue el nombre El guitarrista Jack White Ahí te la consejo No no Jack White Tiene sus guitarras Son personalizadas por él Bueno No es celeste Yo digo el celeste Fender Standard El que tiene el altipito El bajo de los tipitos Celeste Nada amigo El de Vamos a Pro Música Vamos a Pro Música Vamos a Pro Música Elegí una guitarra Dale Le enché las pelotas Pegale una calcomanía Aparte otra cosa La estética de la banda Yo el otro día le estaba Por preguntar a Canary Después no tuvimos tiempo Si de cierta forma La banda tiene que tener Una estética armoniosa En los instrumentos En todo En general Si 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 Ahí tiene que tener Una estética Sobre todo Vinculada al género Que toque Claro Si vos decís Bueno ¿Cuál va a ser Nuestra estética? Tiene que haber Una cierta armonía Estética En el escenario Si tenés plata Que aplica los instrumentos Sería ideal Al mismo tiempo Te digo La guitarra de peluche De Cissi Thompson Inimplicable también Más allá que es un chiste Es una porquería Si Pero es graciosa Que gira Es que ellos son graciosos Su look Ya es Ya es gracioso Ya es gracioso Está bien Es como las guitarras De doscientos mástiles De 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 chiptrick De chiptrick Si Bueno es parte del chiste Es parte del chiste Y el tipo es un monstruo Pasa a ser anecdótico Lo fea que es la guitarra Claro Guitarra celeste Ustedes porque nos vieron lo fea Que puede ser una guitarra verde No A mi está Mirá Acá manda Johnny ¿Cuál? Un Stratocaster verde Verde viejo Me gusta La Les Paul Verde no La verdad que no Les Paul tiene que ser Samberth o negra No Verde no O Goldtop Digamos La Les Paul No hay que innovar en la Les Paul Goldtop Samberth Negra Así lo que hizo Dios Sí, cierto Dios Jesús antes de irse Dijo Maestro Una pregunta más Dijo La Les Paul Samberth Goldtop o negra No inventen cosas raras El roja no No Mal Roja es la Les Paul No la de Les Paul Pero a mi por ejemplo La Viola La Gibson Que usa Buckethead Que también se la había Luna de Toll Que es toda blanca Fuera Pero no es una Les Paul Eso Tiene otro nombre Es otro nombre Es la Les Paul Sí, por eso Pero no Si es Gibson Les Paul Es hermosa No, también es hermosa Hermosa también No sé María Becerra ¿Qué carajo importa? Estoy diciendo Si la guitarra es Gibson Les Paul En negra Goldtop O Samberth Siendo Samberth Para mi la opción menos Linda de las tres La Goldtop es la más linda de todas A mi me gusta la Classic Yo soy Les Paul Classic Por eso La que yo te digo Es una Es una terminación de madera De pintura Ni siquiera de madera La que usa Slash Claro Sí, la que es roja Roja hacia amarillo Digamos De naranjón A amarillón Sí La Goldtop es la dorada Guitarras negras Sí Siempre Pero muy bien limpia Lo dije muchas veces Mi estrato negra favorita La única estrato que me gusta Es la de David Gilmore Que es una boludez Lo único que tiene es La guarda y el color negro Pero es hermosa Es como la de Clapton Que tiene el picar blanco Sí, pero tiene el picar blanco A mí no me gusta Así fue mi primer viola Exactamente igual a la de Clapton Igual Igualito Clapton A ver ahora Hola, ¿cómo te va? Ahora perfecto, ¿viste? Ahora sí ¿Ves que cuando querés podés? ¿Ves que es así? ¿Ya cambiaron? Estábamos hablando de... De guitarras No, seguíamos hablando de guitarras No sé por qué salimos Haciendo un mundo de guitarras Porque me dijiste que querías aprender a tocar el bajo Ah, te dije que... Y yo te dije que no ¿Por qué? ¿Por qué no? Déjame tocar el bajo No quiero Ahora se me va a comprar No, dos Rickenbacker me voy a comprar No te voy a dejar Enrique Báquer se va a llamar mi bajo Un buen número para una banda Enrique Báquer me gusta Enrique Báquer Espectacular El Thunderbird es lindo Pero algo incómodo Anda a encontrar el estuche Es tan raro que solo tiene estuche O funda personalizada Claro, bueno Es como guardar harto En una biblioteca Es imposible Claro Viste, no entra Donde te lo digo Porque tiene una forma extraña Cagaste Lo tenés que exhibir siempre Qué ganas de romperse, ¿no? Y bueno El arte es así Disruptivo en algún punto Antes de pasar a lo nuestro Gracias a todos nuevamente Por los saludos de cumpleaños de ayer Muchos siguen sin ser contestados Pero les agradezco a todos Tanto cariño Y gracias a todos los que estuvieron ayer En el evento De los 30 años De Definitely Maybe Ahí en el Strammer Muchas gracias a Leo de Checo Por poner el lugar Y a la gente de Sony También Por invitarnos Y a Joaquín Bismara Que ¿Cómo sabe de base ese muchacho? Pero mal, ¿eh? Mal Mal, mal Al punto de Vos en ti ya decís Yo no soy tan fanático Este muchacho lo merece No, no Yo no estoy Ni 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 en la liga Por eso fui a hacer las preguntas De rigor Sí Este Y sabes mucho Y a Augusto Costanzo Que estuvo dibujando Eh In situ Hizo un Liam Chinchudo Al micrófono Sí Y uno del más pensativo Eh Pero muy bonitos dibujos Así que Y el falso Liam Que se ganó los premios Muy gracioso Sí, muy gracioso Hicimos un sorteo Para que alguien venga a concursar Y gana un falso Liam Podés creer Con corte Liam Anteojos Liam Y todo Pero viví ahí En la zona Sí Así que muy gracioso Eh Y muchas gracias a todos También los que me saludaron In situ Ahí Y los que me llevan algún regalo Estuve a punto de iniciar Un feliz cumpleaños Pero después No Te vas a sentir muy incómodo Te agradezco No Te agradezco mucho Pero no Eh Me regalaron un libro De soda estéreo De fotos viejas De soda estéreo Espectacular Sí Que se llama 8290 y algo Muy bueno Muy bueno De fotos Eh Viejas Viejas Solo de fotografías Solo fotos No tiene más nada que fotos Pero espectacular Curiosamente hecho por Personal ¿En serio? Sí No sé si tiene que ver Porque Personal era sponsor De la Del Me Verás Volver Así que Me parece que Por ahí tiene que ver con eso No me acuerdo Lo ojé No lo leí Por supuesto Pero Bueno buenísimo Muy lindo Muy lindo La verdad que muy lindo Yendo a lo nuestro Sí Rodrigo Creo que Rodrigo es el ¿El qué? Iba a decir el único Pero El El buen samaritano Que tiene Este proyecto Es Rodrigo El que hace el bien Sin mirar a quién ¿Vos decís? A mí me parece que sí También a veces Es una bola de odio ¿No? Digo Justo sea decirlo Pero que sea una bola de odio No hace que deje De hacer determinado Por eso Por eso Uno no es La peor de las ondas No es el 100% De las veces Ni lo bueno Ni lo malo Es justamente Una licuadora de cosas La vida La vida Por eso La vida misma Esa frase que detesto Que no te lleva a ningún lado No me lleva a ningún lado Es un consuelo de pobre absoluto La vida misma No la vida misma La verga La vida misma De Bill Gates Es otra cosa Pero no tiene que ver Pero Rodrigo Cada tanto Y de manera anónima Hace alguna buena acción Y después se queda pensando Diciendo Yo necesito reconocimiento Claro Lo cual Daría para discutir Un gran debate Si la solidaridad Se ejecuta O si se ejecuta Para ser reconocido Claro ¿No? Es un debate Para hacer Pero Por ahí no será el día Resulta que Rodrigo Se encuentra con una publicación Hay una página de Sí Que sigo en Instagram Que se llama Paranormal Mex Mexicanos Paranormales Algo así En realidad lo que hace Es subir videos Mexicanos Mex o Mex No Mex De México De Urtis Verea Mix No, no, no Paranormal Mix Paranormal Mex El tema es que La página sube muchos videos Muchísimos videos De cosas paranormales Algunas cosas tan buenas Algunas cosas me las guardo Otras son una porquería Las dejo pasar Y de vez en cuando Sucede que Suben un fragmento De alguna película Que normalmente Es un found footage O un falso documental Donde lo que ves Parece realmente Algo Casero ¿No? Algo Un video que Pudo filmar alguien En su casa Sí Muchas veces A veces digo Están queriendo engañar a la gente La dejo pasar Miro los comentarios A ver si alguien Sabe de que están hablando Pero bueno Me encuentro con una publicación Donde A ver si se la puedo pasar Porque no se las pasé En la publicación Hay una chica Que está besando a un payaso Un payaso real No alguien Haciéndose Otro muñeco Que la está mirando Claro Y se asusta Y se asusta ¿No? Acá se los voy a pasar Para que lo vean Porque la verdad que Creo que viene Al caso Y Digo Esto es de una película Que yo conozco Creo que la vi yo Y la vieron Cuatro personas más Había conectada En ese momento Lo sabés Digo En el mismo Que están adivinando No porque era No porque era una Era una publicación De Instagram Viste Ah ok Y la agarré Que se yo A minutos Apenas salió Y digo Esto es Hell House Saga de películas Que la vi Es una saga Tipo fan footage De una casa Preparada para Para Halloween Esas casas Donde entras Para asustarte Tipo un tren fantasma Viste Hay gente que en Estados Unidos Lo hace con sus propias casas Alquilan una casa vieja O compran una casa vieja Y la montan Y transforman En una casa de sustos Vos entrás Y te cagás de miedo Esta casa Tiene Unos Payasos Tamaño natural Bastante feos Si Y que pasa El chiste es que los payasos No son simplemente muñecos Si no por ahí les pinta Y se empiezan a mover Y hacen que la gente Se muera Literalmente Dado que son Bastante agresivos Claro La gente empezó a preguntar Que era eso Que era esa película Donde estaba Que estaba sucediendo Y yo dije Esta gente Esta desesperada Fuiste a ilustrar O fuiste a decir Vengan Manga de Yo les voy a enseñar Me dio cosa Porque odio El que entra a un posteo Y te dice Ah esto Es tal como Esto lo sacaron De esta peli Esto lo sacaron De acá Esto lo sacaste De esta peli Me enferma Me enferma El que te da lecciones Entonces dije Voy a escribir algo Y puse Que buena saga Es Hell House LLC Que así se llama la saga Claro Solo eso Y le puse unas manitas No se que Inmediatamente Pusiste las manitos De Gran película Inmediatamente Empezaron a caer Cataratas Y cataratas De likes No eran mucho Pero fueron bastante Sabías que ibas a generar Ese tipo de reacción En algún punto O sea El instante previo Al reconocimiento Hubo un goce Medio orgásmico En donde vos decís Y te apuras Yo sé Que vales esta película Tomen manga de ñoños Conmigo ¿No? ¿Hay algo de eso? Me dio un poquito Lo puse para que la gente Que quería saber Qué película era Lo sepa Por un lado No, no Yo de eso no tengo duda Pero hablo de No pensé que se iba a generar Que la gente Le iba a prestar tanta atención Si me pasó Digo Que me ocurre Cada vez que veo algo de esto Digo En serio Están publicando esto Como si fuese una novedad Es que para mí Ya Por leer Yo veo Algunas situaciones similares Con otro tipo de contenidos Que es por ejemplo No sé Viste que Hay gente que sube No explica de qué es Y entonces Lo que genera es Un montón de gente Preguntando ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Luego el posteo empieza a subir Porque el algoritmo dice Ah, hay mucha gente Intensada en esto Lo voy a mostrar más Y sube Y por ahí te dicen Sí, boludo No sé Una carrera de Mónaco En 93 Boludo Ya tiene 40 años ¿Cuál es la novedad? Claro Pero no importa No está hecho para decir En esta fecha En el año 93 Se ocurrió una carrera Sino que es poner Y generar Tráfico ¿Entendés? Sí Creo que este fue el caso Porque el video Es bastante perturbador Más si ves la película Sí Es muy bueno un comentario Abajo del tuyo Vos pusiste Buena saga Hell House LLS Manitos 94 me gustas Al momento Una persona te dice Gracias por escribir el nombre Otro te dice Te mereces muchos likes Sí Uno abajo dijo Sale trío Dijo el pelado Sí, pero no me lo dijo a mí Lo dijo el otro Claro No, yo lo escuché A mí no esperaba Que se genere eso Pero sí quería Que la gente sepa De qué película se trataba Por las dudas El dueño de la página Esté tratando De engañar a la gente Con algo que Es una película Claro Porque hay mucha gente Que toma escenas de películas Y dice Miren lo que pasó En el barrio Claro Sobre todo películas filmadas Así el estilo fan footage Por supuesto Es decir Hay gente que no sabe Quién es Por dato un ejemplo Patricio Contreras ¿Qué pasó? El chinelo El chinelo ¿Cómo no sabes Quién es Patricio Contreras? No voy a decir el nombre Pero no ¿Cómo no sabes Quién es Patricio Contreras? No importa Me arruinaste el chiste Está por contar algo Patricio Contreras No te puedo contar nada Claro Pero Viste Vos decís Yo creo que De los 30 y algo Para atrás La gente no sabe Una verga Se olvidó de todo No tiene ni idea No vio nada Entonces un día Van a subir un posteo De ET Y van a decir La NASA se contactó Con extraterrestres Y van a decir Wow En serio ¿Verdad ha salido esto? No quiero que sean engañados Entonces dejé mi semillita Ahí Para que todo el mundo sepa Que se trata de Hell House Gran saga de terror Vean la de noche Se van a cagar de miedo Una gran serie de películas Pero las únicas que valen la pena Es la primera y la última La última es una cagada Que es Orígenes La 1 y la 2 Pero no importa Eso es Si una ya te gustó Ya estás al lado Pero No engañen a la gente Dije Voy a hacer un acto de bien Dejé este pequeño comentario acá Y si le es útil Buenísimo Y sentí que hice el bien En ese momento Sentí que hice el bien Dije Esto no lo puedo contar En otro lado Es un acto de bondad Es un acto de caridad Sí ¿A dónde le voy a contar? Ya le digo Che, ¿sabes que? Escribí Y ayudé a una gente Y me van a sacar cagando No le interesa Viste No puedo contárselo En ningún lado Entonces tuve que generar Toda esta apertura Solamente para decir Que en ese momento Fui una gran persona Poniéndome en abogado del diablo Digo Tampoco salvaste un bebé De un incendio, ¿no? Tampoco lo haría Si hay un incendio No voy a entrar ni en pedo Tengo miedo De hacer una pregunta Porque Rodrigo maneja La volumía total Y el odio es mucho La bronca Va de un extremo Al otro en un segundo Y yo tengo tal vez El pequeño talento De sacar lo mejor Y lo peor De él Que no lo hace todo el mundo Pregunto ¿Hay una cuestión De samaritano? ¿O hay una cuestión De ego En que el otro Que vos lo adivinás Como uno de anteojitos Nerdos Todo el tiempo Con las películas Decirle Escuchen una cosa Ñoños A mí nadie me va a ganar Cuando se habla de cine Apelo a tu corazón A tu verdad ¿Cuánto de monomía? ¿Cuánto te debe decirle al resto? Tomen forros Tomen Poco en poco Igual para mí Eso queda claro Según como lo escribas Porque si Exacto A eso iba Ah, qué burro que son estos Hell House Tiene 40 años Bobby que son O linda saga Hell House Claro Entonces es como Estoy explicando De qué se trata la cosa Pero no te estoy sobrando La situación Claro Yo odio el que da cátedra Me molesta Viste El que entra sobrando No, para mí el que da cátedra Cuando alguien va a ver esa cátedra Está bueno El asunto es cuando alguien Viene a dar cátedra Una cátedra que vos no pediste ¿No? Este Pero bueno Se trata de pequeñas acciones Donde uno es buen samaritano o no Y seremos nosotros Quien juzgue ¿No? Si el buen samaritanismo Merece un aplauso Merece un aplauso Merece ser reconocido O simplemente no ¿Verdad? Sí Otra cosa Si vos salvás el mundo Mereces un reconocimiento El asunto está lleno de Personas que nadie los conoce Que salvaron el mundo Y quedan en la nada Te doy un ejemplo Por ejemplo Thanos No, Thanos Escuchi Era el destructor del universo Pero sin él Ya sabemos No voy a adelantar nada Pero por ejemplo Los hobbits El señor de los anillos Ya tenés razón Los cuatro nanos Salvaron La comarra Todo El mundo se quedan con Gandalf Coralén En una escena final Que ellos están tomando una birra Al final Y dicen Nadie Toda esta gente No sabe que pasó Lo que pasó Está bien Bueno Por ejemplo Para mí no vale El hombre araña Se pelea con el doctor Octopus Lo mata Gana la batalla Salva la ciudad De la destrucción Es tu laburo hermano Labura de superhéroe No te puede No puede haber reconocimiento Totalmente Es como que Messi Quiere que le hagan un monumento Cada gol de tiro libre Pero él tiene un reconocimiento Ya lo tiene Pero está bien Pero Es cierto Pero Y tiene una gran responsabilidad También Claro Pero Es cierto Igual que Para mí es en pequeñas acciones Por ejemplo Reunión en casa de amigos músicos Dice Dina Fan Madrugada con lluvia Nos quedamos sin agua Me trepo a la terraza Y arreglo la subida del agua al tanque Ni una toalla Me dieron los caras de verga Está bien Salvó la noche Salvaste la noche No tiene una toalla Pero te agradecieron Buena acción Fue un buen samaritano Sí Completamente Voy a Para mí no No le agradecieron nada No te agradecieron Cambiado de amigos No son tus amigos No Están acostumbrados A que vos seas el que le salve las papas Que se vayan a cagar A cagar Voy a poner En Tela de juicio Lo que hice una vez A ver si soy el buen samaritano yo O es un buen samaritano el gallo O que es buen samaritano Le pido a Santiago El pololo blugerman Durante mucho tiempo Una entrada para ver a Miranda Digo gallo Yo nunca te pido nada La verdad que me dan ganas Y un poco lo que hablábamos ayer Quede medio desconectado Y no se a quien romperle los huevos Me haces el favor Sí me dice él Ningún problema Tuki 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 No le contestan A gallo Para el Movistar Arena No le contestan No le contestan No le contestan Entonces en un momento le digo Ya fue gallin No pasa nada Está todo Está todo bien En medio de cosas Le digo Está todo bien No pasa nada Seguro Sábado Escuchá Sábado Pollo Pololo blugerman Me dice Podés creer que Un insulto Me manda esto Ahora Dos entradas Para el Movistar Arena Igual pará De 17.45 a 21 Que empiezo yo Igual creo que Lo estoy salvando Porque era un poquito más Ah pero llegaba Saliendo de Mar del Plata Llegabas bien 19 Entonces me manda así Y le digo Uy gracias Y yo pregunto Sé honesto en tu vida Y muy buen samaritano Le digo ¿Tenés problema? Yo no puedo ¿Tenés problema? Si se las doy a Make ¿Por qué? Él podría decirme No me la pedíte Ahora la uso yo O me dijo él Esperá que veo Si las revendo Me dice en ese momento Esperá que si saco Una gitita Dice no No tengo problema Entonces ahí le digo Al toque a Make Make yo no voy Porque tengo Ya asumí un compromiso Se arreglé con la otra Tengo dos entradas Para el Estoy armando Una propuesta para Nicola Que todavía no me contestó ¿Por qué? ¿Por qué? Escucha Le digo Make ¿Por qué no le decís A una amiga Y te vas a ver a Miranda? Entonces Gratuitamente De la nada A Make Y a una amiga Que estaba viendo Net TV Ahí le caen Dos entradas de Miranda Y yo no le digo a nadie ¿Quién es la cadena De buen samaritano En ese momento? Hablemoslo Para mí Para mí es así El primero buen samaritano Soy yo Sí Que las conseguí Para mí Si yo tengo que decirte La verdad Y siempre te la digo Para mí Te colgaste vos No, no, no Yo hice la gestión Pero me respondieron tarde Primero buen samaritano Sos vos Pero yo te lo pedí La persona a la que yo le pedí Entradas No fue buena samaritana Porque seguro Alguno le canceló Y se liberaron dos Exactamente Ahora Ahora si vos Si vos por ejemplo Le dijiste Che mira El gallo me consiguió Entradas Para mí Para ir a ver a Miranda Pero yo no puedo Porque ya río Otra cosa Las querés usar vos Ahí fuiste buen samaritano Si vos te hiciste pasar Como un genio Que consiguió entradas Ya no sos buen samaritano No, no Fui buen samaritano Porque ya sabe Que en el Movistar Además yo no tengo No tengo lazo Entonces al toque dije Fue gallo Y a su vez Más que es buena samaritana Con aquella que fue Beneficiaria Sin saber nada El que consigue Entradas gratis Para un espectáculo Es buen samaritano A esta altura Del asunto Con lo que va en las entradas Es buen samaritano A mí un poco Me jodió Que no fueras vos Nah Si te pedí autorización Fui muy buen samaritano No, pero yo está bien Tampoco te voy a hacer un escándalo Pero digo No, pero fue muy buen samaritano Pero esto yo lo sabía Yo te digo Lo que yo creo Esto es una opinión personal Me mata Me mata Me arruina Un poco Se viene Se viene Me arruina Uno no puede ser buen samaritano En base al buen samaritarismo De otra persona Es decir Si vos me regalás algo a mí Sí Aplica todo Y yo con Esta media cremona Que me regalaste Voy a repartirla A los niños pobres De acá de la vuelta En realidad Estoy siendo Buen samaritano No sé Es como que Pierde el silencio Pero guardar Estás continuando una acción De Yo no la voy a comer Que la coma alguien Si vos me decís No, mira No la voy a comer Pero la voy a dejar en heladera Y se echa a perder A la larga Ya sabés que no la pasa Exactamente ¿Qué dijo ¿Qué dijo El Chavo del Ocho? Eso, eso, eso Exactamente Otro gato No, no sé Para mí Está bien Igual Pero no, yo no sé Yo ahí no lo creo Sí, porque si vos tenés Seis latas de birra Que te compraste Que te compraste No, que te regalaron Llevás tres a una fiesta Y te guardás las otras tres Y vos no te gusta la birra Y agarrás y me decís Che, cuch Llévatela Son buen samaritano Y vos las obtuviste Estás pensando en el otro El buen samaritano El que genera los subtítulos Para una película Para otro Es un buen samaritano Está pensando en el otro Sí, pero en realidad Está pensando en sí mismo Y después Por lo siguiente No, porque si está pensando en sí mismo No los sube No los comparte Se los guarda Se los usa él Y después los borra Te cuento una cosa Que me pasa a mí Yo normalmente genero De series que salieron Inmediatamente Generó subtítulos ¿En serio? En inglés y en castellano He subido videos a YouTube Solamente para generar subtítulos Cuando empiezo a reproducir Los subtítulos En páginas En reproductores Como BS Player El BS Player Automáticamente Al subtítulo Lo manda A muchas Páginas de subtítulos Como le bajás automático También lo subís Y pero No le decís al BS Player I don't wanna be a good samaritan Please don't share this With the community No, lo que hace mucha gente Y lo van a ver en muchos subtítulos Van a decir Subtítulos por Tata Por Mengano ¿Y cuál es tu apodo? No, ninguno Yo lo quiero ver Lo miro yo Y después Se lo entrego al mundo Muchas veces No he hecho subtítulos En castellano Bajo los subtítulos en inglés Hago la traducción Genero el archivo Lo subo Y después Y después el BS Player Lo comparte Lo hago por mi Claro Hay gente que tiene una página De subtítulos Que tiene mucho tránsito Entonces ahí es diferente ¿Viste? Bueno, pero si él Labura de generar subtítulos Y se gana una monedita No está mal Para mí el buen samaritano Sigue siendo buen samaritano Aunque gane una moneda con eso El que ripea las películas Para mí ese es un buen samaritano Ese se toma una molestia Que yo no me tomaría jamás Yo te impedo No sé ni cómo se hace Mi hermano se la puso en la moto Y la estuve de enfermera Barra Remis Por dos meses Porque andaba con los clavos al aire Y en silla de ruedas Ni un gracias me dio Ok, buen punto Dice Paula Buen punto ¿Por qué? ¿El buen samaritarismo Aplica entre familia? ¿O es tu deber como familiar? Para mí hay un poco de Pregunto De tener que estar En una familia Donde todos los integrantes Se quieren Donde no hay Problemas Ni putas Ni nada Y bueno Las malas Tienen las malas Mucho mal Uno nos dice eso La canción Yo creo que Sí, por eso Está bien Que el otro Igual para mí La otra persona Tiene que decir gracias No, gracias tiene que decir Gracias tiene que decir Siempre Por supuesto Voy a tirar de los clavos Con una moladora Claro Semana pasada Se mudó mi hermano Tenía que ir el pintor Y necesitaba que alguien vaya Mientras él se iba a una reunión Me pidió ir Yo estaba hasta la happy De cosas Para hacer Y tardaba más en ir Y volver a su casa Que lo que tenía que cubrirlo A pesar de todo Puse de lado Mis responsabilidades Y le hice la segunda Buena samaritana O una boluda bárbara Todavía estoy esperando Gracias Un saludo La radio está re buena Ese es otro tema ¿Por qué el buen samaritano Rosa con la boludez? Para mí esos favores Se pagan con ¿Sabes cuándo uno se siente un boludo? Cuando el otro no devuelve Porque si vos Che, mirá La verdad que estoy poniendo Mucho tiempo Que no tengo Pero bueno Te cubro Si vos después me devolvés Una botella de vino Me invitas a una cena Cuando inaugurara casa Algo Está bien Pagado El favor Favor con favor Se paga Ahora si no me decís ni gracia Y lo das por sentado Que no Nunca den por sentado Nada Mal Jamás den por sentado Nada Pero muchas veces La línea Que separa Una buena acción De un boludo Es demasiado fila Y para mí Ese tipo de cosas Cuando ves que no hay un gracias Ni una contraprestación Alguna Se anota Por supuesto Y se saca a relucir En algún momento Y si no la anotás vos La anoto yo Si, se puede usar Como moneda a cambio ¿No? Mirá que cuando vos necesitaste Yo estaba No, pero eso ya no es De buen samaritano No, no Eso es de vengador Y de recloso Claro, de vengador Y resentido Bueno, bueno No, resentido no Para mí es de memorioso No, no, no Porque cuando vos necesitas Y, pero sí Porque para mí Es un egoísta Está bien Pero no es parte de Ahí ya no sos buen samaritano No, no El samaritanismo ya quedó En otra estación Claro, si vos estás especulando ¿Qué dijo ¿Qué dijo Pío XII? ¿Qué dijo? Pío XII No me den el té No No fue el que den el tecito Hacer bien Sin mirar a quién Entonces Eso es de buen samaritano Porque si vos estás especulando Ya nos No, no Yo no especulo Simplemente Soy un buen samaritano Con memoria Yo hago el bien Sin mirar a quién Yo te ayudé Ahora el día que yo vengo Rengo Y digo Che, necesito que me curas acá Porque tal cosa No entra Y vos decís No, no No es lo que arreglamos Ah, mirá vos Ahora no Sobre todo en caso de fuerza mayor Digo, si me quiero ir a ver a River Y bueno, por ahí no No, por ahí Para mí ahí se rompe Algo se rompe Sí, algo se rompe Yo ya sé que Está bien Lo entiendo Lo acepto Sé que nunca más cuento con vos Y nunca más en la puta vida Me vuelvas a pedir algo Por ejemplo Yo le voy a contar un ejemplo Que me pasó hace poco Pará, que amplía la de la mudanza A ver Me mudé yo el fin de semana La persona que ha vivido a la casa Del hermano Pregúnteme si me ofreció ayuda Y si la respuesta es Ni apareció La respuesta es ni apareció Ni apareció Pero bueno Para mí te ofrece ayuda Te cago Ahí en las mudanzas De buen samaritano Yo he ayudado siempre En la cuestión de fletes Ahí entre los amigos Nos ayudamos siempre Igual Igual en tu auto Dos veladores podés cargar No, no Pero es más que nada Si contrato un flete Viste Que es como Tac, 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 tac Hay que sacar las cosas Rápidamente Ah, no pagan el peón Igual para mí No aplica ser buen samaritano Con amigos O con gente que conocés Sí, cómo no No, eso es natural Yo voy a actuar Si vos Me ayudas a guardarte No te digo ni loco No, no, no Tienes razón Rodri Pero es que sé yo Yo, qué sé Agarro y Yo no me siento un buen samaritano Porque voy y te preparo el mate No, no, no lo siento Ah, para mí lo sos, sí Bueno, pero yo no lo siento Es un acto de buen samaritanismo Pero no le voy a preparar el mate A una zona que no conozco No, bueno No tengo ni idea A la verdad no tengo ganas Hay distintos grados de samaritanismo Están los que van desinteresadamente A laburar un hospital A charlar con un enfermo en Navidad Bueno, ese es el tope de gama Eso es otra cosa No, bueno Ese es el buen samaritano también Bueno, pero no es lo mismo Es decir Sí Es otro nivel Es otro nivel No, es nivel de tope de gama Pero yo creo que no aplica Para mí ¿Aplica a extraños? A extraños tiene más valor para mí Por supuesto que tiene más valor Porque ya ahí es Una acción completamente desinteresada Y empática Con alguien que necesite una mano Bueno, el buen samaritano Es un concepto bíblico Sí Hola chiquis Laboré cuatro años A donde pagan Liquidan las pensiones A los retirados Y pensionados militares Ok Un día Llamo a una pensionada Para preguntar la fecha de cobro Y alguna cosita De la supervivencia Bla, bla, bla Le contesto Fecha Que tiene seis meses Bla, bla, bla Y luego me dice Querido Te quería pedir un favor ¿Podrías hablar con alguien Por la música de espera de la línea? Porque está la marcha de Malvinas Y yo perdí a mi marido Y a mi hijo en ese conflicto Te imaginarás Que cuando me ponen en espera Son muchos recuerdos Me rompió corazón Corté e inmediatamente Fui a hablar con la jefa De departamento Al rato me llama la jefa Para ir a hablar con el subgerente Y ahí me soltaron a mí A la semana Ya no era la misma música Y habían puesto Una marcha más genérica Fue una gran victoria Gran victoria Gran sal Muy buena victoria Abrazote No sé quién lo dice Porque es vía WhatsApp Pero buena anécdota Bien voz Y buen acto de samaritanismo Claro Es una boludez En realidad no le cambia Claro No le cambia la vida a nadie Pero a esa persona sí Claro Y además porque La respuesta clásica Yo no me encargo de eso Déjeme ver No depende de mí No depende de mí Si yo quisiera Y te sacás el problema encima Si ves un viejito Que está por cruzar la calle ¿Te acercás a ayudarlo? ¿Sí o no? ¿Se acercan a ayudarlo? Ahí tenés un punto Depende de qué calle Y depende si el semáforo Está a ver el sitio rojo Cruzás a una persona No vidente Sí En la esquina de cualquier cosa Solo ayudas a ayudarlo Eso es de buen samaritano Lo que estás diciendo Lo que estás diciendo vos Rodri Es que nadie jamás Te lo va a reconocer Como tal Porque bueno No es que Vos decís que Debería haber algo O deberías contarlo Tipo llegás No Yo preguntaba si lo hacían Sí Alguna vez lo he hecho Para mí es obligatorio Tenés que hacerlo Es obligatorio También si veo que la señora O el señor está perdido Digo El no vidente Le preguntás directamente Si yo voy a parar en esquina Moviendo el bastón Si necesitas una mano No Estoy espantando No, claro No, te lleno de mosca Boludo Escucha Soy muy buen samaritano Ahora me estoy dando cuenta Si alguien está El ejercicio es el siguiente Discúlpame ¿Sabes dónde es Diagonal 74 y 45? Soy muy buen samaritano Porque yo he hinchado Las pelotas mucho Y de hecho Acá en Italia Le digo Escú Acá en Italia Acá en Italia ¿Qué estás allá todavía? Qué gana de volver Que tengo Escúseme 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 ¿Cómo? Ay ya se me está yendo No Escúsi Escúsi Escúseme Es un inglés mal aplicado Escúsi La estrada Vía Sorrento ¿Es per qué O es para cuá? Entonces Y le voy explicando Porque Tengo el Google Maps A mí me gusta Que me de Para mí Ahí Ya con Google Maps Esa cosa Internet para la hecha Entonces cuando me toca a mí Yo les digo Pero me comprometo Diagonal 74 y 45 Le explico así Mirá Le digo Acá estamos en calle 43 Para allá sube Y le hago Pegadógicamente Tenés 70 cuadras para allá 44 y 45 Ahí llegás Y a la izquierda Te vas a topar Con una Un almacén De diario Yo le diría ¿Por qué no le ponen nombre A la calle? La coche A su madre Ahí No te confundas Atraviesa Esa es la diagonal 74 No lo mareaste Lo mareaste Y voy Te lo acompaño Si es necesario Voy a un locutorio Y pido un mapa Yo coincido Con Cuchi Cuando me preguntan Para dónde queda un lugar Necesito ayudar a esa persona Como sea Yo el 90% De las veces Que me pasa No me pasa tanto Y perdón Una cosa tengo que decir ahora Es cierto que es más fácil Con números Mucho más fácil Pero mucho más fácil El otro A mí Viste cuando Sí, es más fácil con números A mí en la calle Cuando me preguntan así Me sucede el síndrome Del programa de concursos Que es Vos en tu casa Sabés toda la respuesta Cuando estás en el estrado No sabés ni cómo te llamás Sí Y entonces Ponele Las calles de este barrio No las conozco tanto Porque yo últimamente Vengo de memoria A los lugares Pero ponele que En Ramos ¿No? Que es el lugar que vivo Hace 40 años Dice La calle San Martín Y es como un vacío Que siento que empieza a chupar Y Pará, pará, pará Pará, pará Y esta la conozco Y siento el bache tan grande No te vayas que la sé No, no, no Me quedo en silencio Hiciendo el bache Y digo Me mataste La respuesta que pensaba Es me mataste Cuando sé que está En un radio Nomás de 5 o 6 cuadras Tampoco tan grande Ramos Mejía Y no me sale Por más que después Por más que después Digo Qué boludo Era acá nomás Le mandé a cualquier lado O no le dije nada No le supe decir Pero es por el factor sorpresa Amigo La calle Venía de mayo No sé Boludo Pará El programa de concurso El caballo blanco De San Martín No lo sé No lo sé Te frizás ¿Entendés? No es de mal samaritano Si es que Te agarrás frío Me pasó en el subte Cuando venía el lunes Una señora Me pregunta Dónde Íbamos en el subte Y se me acerca Y me dice Dónde se tenía que bajar Para ir al tornú Tornú Jamás fui a ese lugar No conozco Pero digo Si esta mujer Se subió a este subte Quiere decir Que le dijeron Que se suba Así que tuve que buscar Donde se tenía que bajar Estuve todo el viaje buscando Y antes de bajar Me encontré Bien Te tenía que bajar En los incas Y ahí tomarse algo Claro Porque no quedaba tan cerca Pero bueno Por lo menos la acerqué más ¿Viste? Pero me pasaba eso Que dice Cuchi Necesito Dar un arreglo El otro día Acá en la esquina Me agarró una señora Que no era de acá Que era de De otra provincia O me dijo ¿De qué provincia? No, no me acuerdo Pero me dijo Soy del interior Y me dijo Estaba yendo Me dice Estoy cerca de tal lado Digo no Porque quería Me dice Voy caminando Le digo No, no Pará Que estás No, está Quería ir como a Liniers Digo no Y estaba acá en la esquina No, no Estás en la Noma del Norte ¿Cómo haces? Tomate el colectivo acá Digo Andá del otro lado Enés que ir el que va para allá Le digo El 166 o el 34 Tomás Ah, bueno Muchas gracias amigo Me dice Pero Estaba para ir a arrancar Para caminar Por Juan Bejusto Encima estaba yendo Para el lado de Palermo Peor Digo No, no Liniers es para el otro lado Pero estás lejísimo Digo Tenés como media hora De colectivo O más Digo Caminando no llega más Digo Olvidate Tomate el colectivo ahí Digo Ah, bueno Y pero No, digo Tenía que cargar la sube también Pero la verdad que no tengo idea Donde se carga la sube acá Porque acá no hay nada En el subte Sí, bueno Pero no le iba a mandar el subte Ya eran demasiadas explicaciones Que yo aparte No estaba en condiciones de dar No estaba en condiciones Ayer vi una escena De Buen Samaritan Que me acuerdo Estoy en un estacionamiento Y voy a pagar Sí El ticket Y adelante mío Había una persona Y el tipo le dice Mirá, vengo a pagar con modo No, no Le dice a Mirna No se puede No tengo No, no Le dice a Mirna No cobramos ¿Cuándo pagaste con vos? El domingo a la noche Dice el chavo No, no, no puede ser Bueno, que sí, que no Que no, que sí Viene otro Y le dice Haceme una transferencia Y listo Como diciendo Resolvamos esto Porque se me está armando fila Claro Y entonces le dice Bueno, ¿cuánto es? No sé, ocho lucas Ocho quinientos Le dice Te transfiero más Le dice el chavo Porque era con mercado pago Viste No, no, no Dice Sí, no, no Te transfiero más Porque estoy en falta Es un acto de buen samaritanismo Sí ¿No? Sí Que transfieran un extra Por la molestia Una propina Por la molestia Sí, no era una propina En realidad el mercado pago Te hace una retención Seguramente Entonces el chavo Le dice Bueno, te transfiero nueve Ah, ok Como para decir Listo, saldemos este conflicto Que Sí Pero mucha gente dice Mira, ocho quinientos Ocho quinientos Eso es un poquito de conciencia ¿No? Del otro Un poco de empatía Sí A ver, Rodrigo Supongamos que una persona Vive a ocho cuadras De un local En Ramos Mejía A mí me quieren hacer Un regalo Para el cumpleaños Que es una Afeitadora para la cabeza ¿No? Una afeitadora de estas Una bordeadora Como cinco Como cinco cabezales Para dejarme a cero Como Carlos Pagni Esa persona vive a ocho cuadras Entonces yo la garpo Y le mando un comprobante Y él tiene que pasar Pongamos que esa persona No sé, es un conductor de radio Él como buen samaritano ¿Debería ir o no? Rodrigo ¿Debería ir? Debería ir ¿Por qué debería? No, no, no Es un favor Un buen samaritano O sea, yo voy desde la plata O él podría pasar Que le queda a ocho cuadras Y decir No, no A ocho cuadras de la madre Le quedan No son a ocho cuadras A ocho cuadras de la madre De él le será Diez Doce No, son como treinta y cinco ¿Tiene auto? Él tiene auto Él tiene un rango horario De diez a dieciocho Pero se acorta Porque Él trabaja De diez a catorce No, no Él trabaja de diez a dieciocho Lo que pasa es que De diez a catorce está acá ¿Debería ir? ¿Debería ir? Yo iría con la peor de las ondas ¿En serio? Sí Con la peor de las ondas O sea que si vos me pedís Sus entradas para Rata Blanca Yo debería ir con la peor de las ondas No, porque no es lo mismo ¿Cómo no? No, no es lo mismo Yo me tengo que desplazar Vos para pedir las entradas Digo, este conductor de radio No tenés que mover el culo Yo hice despedir a una persona En vivo Porque no te daban las entradas Yo creo que Pero estabas sentado en tu casa Lo que una persona implique Trasladarse Ya es Eleva el grado de samaritanismo Igual yo lo haría No dije que no lo haría Si yo lo hago Y lo hago con mala onda No te voy a hacer saber a vos Que tengo mala onda Claro No te voy a decir Que me Tuve que comer un garrón Lo voy a hacer A lo sumo Me daré vuelta a Dios Conches Yo creo que Yo creo que no tenés mucha opción Si vivís en Ramos Mejía Y alguien de La Plata te lo pide Para mí No puede Es como Porque es más choto Decirle al otro no Que se cruce Todo en la Argentina Tengo una pregunta Por favor ¿Existe la posibilidad De que hayas buscado Que esté en Ramos Mejía Para que la busque yo? ¿O podría haber sido Por ejemplo Balvanera Lanús Oeste Saliqueló O incluso Mar de las Pampas No, mira Juro por Dios Que la empresa El único lugar que tiene Es en Ramos Mejía Lo juro por Dios La empresa Bullshaver Me dice Los medios de pago son Taca, taca ¿Tienen un lugar para retirar? Le pongo yo Sí Es un 10% off de descuento Nuestro local en Ramos Mejía Me contesta él O sea que no hay otro ¿Cuánta guita es ese 10%? No, pero el 10% es el descuento No es por retirar Claro, pero ¿Cuánto es ese 10%? ¿Ese 10% a qué equivale? ¿Cuánta plata es? 5.000 pesos Son 5 litritos de nafta Que es lo que voy a gastar Yendo y viniendo No, si vos salas de tu vieja No, pero justo ahora Está complicado para ir ¿Y cuánto sale el envío, Cuchi? Es lo que no sé Abregua cuánto sale el envío ¿De Ramos a la plata? Te lo digo yo ¿Cuánto debe salir? No, bueno No, pero igualmente 8 o 10 lucas Depende del mercado Igual la mandaría al estudio Si De lo que te quiero decir Tampoco soy un forro Ah, la venís a buscar Para Navidad, más bueno No, yo para mí El cobro en este caso Tiene que ser Una probadita a la afeitadora No te vas a enojar Me retojo acá los bigotes Acá al costado Un poquitín Agregar al carrito ¿Te parece? El pubis De ojusto Además, viste que el chabón Seguramente el chabón me dice Mirá, hay que probarla Para ver si funciona Porque si no la garantía Iniciar compra Bueno, yo me afeito los bigotes Y después te la mando Hola De contacto Gallo Rota Apagate el envío Dejá de andar rompiéndole Las bolas a la gente Qué caradura, loco ¿Caradura a quién? A vos te dije ¿A quién está hablando? Pónemela al aire Ya mismo A vos te dije ¿Quién dijo eso? Ya mismo al aire No sé, alguien al aire ¿Qué sé? Alguien Vos pasás este mensaje Y el otro traidor Del productor Yo pregunto una cosa Y te voy a hacer mi jaque mate Y espero, Rodrigo Que estés de mi lado ¿Qué persona? ¿Qué persona? Trajo dos gatos de mierda Durante 70 kilómetros Dos vidas Dos vidas Como si fuera un boy scout Como si fuera 24 Como si fuese Una Indiana Jones Gatos de mierda Que se me morían acá Porque él no quiso pagar Un envío del mascotero Señora Señores Voy a repetir Una palabra Que ya no me pertenece Porque le pertenecen Al pueblo argentino Nunca más Después rencoroso soy yo ¿No? El cual hace 5 años Lleva a trebatos Yo los gatos Los iba a poner En la autopista La plata Y digo Muchachos para allá Y que salgan Arranquen En una bolsa 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 Perdón Me meto un toque Es una pregunta Para Rodri Rodri Yo voy a ir a buscar La afeitadora Una cosa Respondiendo lo que dice Alfredo rápidamente No es de buen samaritano Porque vos Yo estoy haciendo algo Porque sé que después Te voy a pedir un favor a vos Entonces si yo hago algo Pará En lo que me pregunta Alfredo Si yo hago algo Esperando que después Yo te vaya a pedir Un favor a vos Eso ¿Quién lo hacía? Pito Borleone Eso es Iba a decir Judas No, no Judas Te vendió Escuchame Existe la posibilidad Cuchi Haciendo esta pregunta Yo voy a ir a buscar La afeitadora La traigo acá Tal vez hay una mínima deuda Mínima, mínima Pero ponele que Ponele que en mi buen samaritano Yo digo No me debes nada Como soy justo No, no, no Una mínima deuda en el local Ah, no, no Yo no saco un peso De mi bolsillo Nada Pero no importa Subete, me dan la fecha La traigo acá ¿Existe la mínima posibilidad De que sea Rodrigo El encargado de trasladarla A la ciudad de La Plata En sus aventuras platenses? Ay, no la había pensado Te lo juro por Dios Que no la había pensado Tal vez un mínimo La pensé Mínimo, mínimo ¿Por cuántas manos Tiene que pasar esa afeitadora? Olvidate Llega Sabés que llega Un cepillo de dientes Escuchame La ayuda a los quechua del norte Te pasa por menos manos Que esa afeitadora Me indigna un poco La actitud de Rodrigo ¿Por qué? Me indigna un poco Es que no le llevé su carajo Rodrigo Me duele Me duele que cuando yo Cuando la nada estaba un poco menos Y arrancaba un lunes Le mandaba mensaje a Rodrigo Diciéndole Rodrigo, mañana voy para el estudio Te paso a buscar ¿Qué tiempo saqué? Se me da vuelta ¿Pero qué dice? Y me dice Y no me No me apoyan A ocho cuadras le queda O sea Tiene que hacer ejercicio Le viene bien Vas ocho cuadras caminando por el barrio ¿Conoces esta empresa? Bull Jamer Argentina No No tengo ni a más puti A ver, código postal Para 1-7-0-4 Encontra tu código postal ¿Cuál es? Pero para ¿Cuál es el punto? De esto que Cuchi está diciendo Poner una cortina de humo Para no ver que nos está Emparnando a los dos No, a mí no me gusta Yo lo llevo Si yo no tuviese que ir para allá Ni en pedo Pero como voy para allá Te lo acerco A los humos Te lo dejaré adentro de Un buzón En una estación Si lo vas a buscar Vos Cuchi a Ramo Mejía Hace una gran apertura después No, pero hay más Pará Hay algo que te va Más palermitano Que creer que Ramo Mejía Es lejos, ¿no? No, no Te va a cerrar Te va a cerrar más Esto Si yo llego a ir a Ramo Mejía Me quedo a almorzar En la casa de tus padres Así nomás Estamos laburando Estamos laburando ya ahora Estoy haciendo un chiste Bueno A merendar Yo voy a Ramo Mejía Es lo peor que te puede pasar No, no Yo no voy a ir a esa merienda Quédate vos con mi viejo Y manejate Qué sé yo No, sobre todo Sobre todo Pero Yo te lo llevo hasta Ya cuchi Yo te lo cerco Después tenés que molestarte Hasta una remisería Para ponerlo en un remis Que se lo llevan a ver No conozco No conozco Yo más allá de Del muro de Mordor No conozco nada No estoy llegando a cierto punto Más Pero la gente no manda ninguno De sus audios Muchachos ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muchachos Por Mi empresa Tenemos Acceso al Al VIP De Movistar Arena A todos los shows A todos los shows En un VIP De Movistar Hacer entrar a alguien Samaritanísimo Hacer entrar a alguien A un evento importante Es No No de buen samaritano Es de Un corazón blanco Y puro Claro Como por ejemplo No sé Tiro así Cancha arriba Eso es Un gesto Maravilloso Magnánimo Magnánimo Claro El ser buen samaritano Es ayudar a que tengamos al lado Nuestro prójimo Y que no conocemos Lo otro es hacerlo en favor a cuchi Sí Es verdad Es verdad Pero para mí entra Técnicamente Por él Que no es samaritanismo Pero sí Porque esto es No entra en mundo favor El mundo favor sí El mundo favor es mafioso Yo tengo un favor Vos me hacés un favor Yo te digo Igual Tienes razón Que tenemos que pensar En hacer el bien Sin mirar a quien Yo te digo Que esto de la afeitadora Tienes una transacción Perfectamente lubricada La primera complicación Me dio vuelta Y me dio vuelta Y me voy ¿Por qué terminamos hablando De la afeitadora de cuchi? ¿Por qué me voy a comer el garrón De tener que ir 40 cuadras A mi casa? No, no, no Porque yo hablé del samaritanismo Cuando le indicaba a la gente En las direcciones Y de eso fue Ramos Mejía Pero hablemos de actitudes Primero que manden mensajes Segundo actitudes de ustedes De buen samaritano Poca del gallo Veo poca del gallo De hacer bien Sin mirar a quien Poca poquísima No, he tenido un montón En otra época Que tenía recitales Que teníamos entradas Para los shows Digo, muchos Y que sobraban Sobre todo shows Que no, no Viste, por ahí eran No sé O muy metaleros O algo Que no había Una gran demanda De público Y si yo tenía Alguna entrada En el bolsillo Iba a la puerta Y veía A gente que no digo ¿Tenés entrada? No, toma Acaba de ganarte algo Tac Y el chabón quedaba así O la mina Y revoleaba entradas Pero me gustaba también El hecho de Elegir uno Absolutamente random Viste Que veía Algunos gestos Desesperados Decir ¿Cómo me voy a parar Este show? Y digo Loco, ¿tenés entrada? No, me quiero matar Toma, ahora tenés una Y ese minuto De esos horas El chabón no entendiendo Lo que está sucediendo Era espectacular Ese es un acto Desincluso Hasta cintita He llegado a dar ¿En serio? Sí, digo No digas nada Que te lo ha dicho Pero toma Entra Ese es un acto Desinteresado Obviamente Al segundo es No te conozco más No me hables No me digas nada Andá y disfrutá Claro Sí, eso sí Sí, eso es buen Samaritanismo ¿O no? Para mí sí Eso sí Eso es un extraño Para mí aplica extraños Me tomo el bondi A ver Hora pico Hasta las manos mal Estaba en uno De los asientos del fondo Se sube una señora De unos 70 Tenía dos bolsas Llenas de remedio Y tenía como una lastimadura En la mano Con una gasa Nadie le daba el asiento Le grité desde mi lugar Para que se siente Me agradeció todo el viaje Y cuando se bajó Me dijo Vení Sentate hasta que termines Tu viaje Que ya me bajo Doble samaritanismo Sí Devolvió la señora In situ Sí ¿No? Está bien Quedó pagada Aparte No todos los viejitos Merecen ayuda Hay mucho viejo de mierda Bueno Pero no sabés Si es un viejo de mierda La verdad Hay viejos soretes Yo Totalmente Totalmente No, no, no El buen samaritano No mira como es la persona Sino que ayuda Depende Si yo Tengo una 4x4 Tengo una 4x4 Y lo cruzo A Cayetano Por la vereda Y me dice ¿Qué hacer? El platense Lo paso por arriba Por ahí no lo mato Pero bueno Lo voy a asustar Aclaremos que no es el Cayetano famoso El de la radio No, no Es el vecino de Rodrigo El vecino No, no Para mí El viejo en transporte público O que necesite una ayuda En la vía pública Lo ayudaba Después si votó a Videla Por él No, no La persona de mierda Deja en evidencia Que es una persona de mierda Todo el tiempo Por eso Pero bueno En el momento Vos estás haciendo un bien Después Está bien Puede ser que estés ayudando A un hijo de puta No sabés Yo en lo único que no ayudo Jamás Jamás Sí Porque considero Que es parte de ayuda Me pedís un cigarrillo Nunca te voy a dar nada Ni en pedo Cigarrillo en la calle No doy Te puedo dar plata Sí Pero a nadie Ningún extraño Nadie Fuego Fuego sí Fuego sí Pero un pucho ni en pedo No Tan caro Fuimos a almorzar con compañera No se terminó los canelones Nos trajimos dos Que quedaban Grandes Llegando al auto Había un hombre con un carro Juntando cartones Se los di Todavía estaban calientes Casi me da un beso Pobre loco Compañera se quería matar Muy bien Bueno Sí Vos ya te lo llevás pensando Pensando que mañana tenés viata Claro Y bueno Está bien Dar comida Sí También es un acto Samaritanesco Por supuesto No me digan que la apertura Fue idea de Cuchi Que mente del mal Planea la apertura Para que el gacho vaya Y después Rodrigo Se lo hace todo Para ahorrar cinco lucas Fue idea de Rodrigo Y pongan al aire A la que me dijo Rata ¡Pongan al aire! Y dice que no quiero hablar con Rata ¿Por qué me ponen calzones? ¿Hola? Miren Con respecto de la familia Cuando Hace unos Doce años Nació mi hijo Y yo Casualmente me quedé sin laburo Así que Teníamos que decidir A veces si comíamos nosotros O comían nene Y creo que pude salir adelante Solamente por Dos amigos míos Casero y Met Que cada tanto Nos daban Comida Plata Laburo Changa Lo que sea Para que yo tenga Para darle de comer a mi hijo Mientras eso pasaba La familia de Mi familia Digamos Mi familia de sangre Me pedía La plata De La luz Y de otras cosas Que compartíamos en la casa Cuando sabían que yo no tenía trabajo Y no tenía plata para comer Así que que la familia se vaya a la mierda Tienes razón Bueno yo te digo Hay familias y familias Totalmente Hay familias donde la gente se quiere Y se trata bien Y otras que no Seguro Es así Como el caso que te conté hoy a la mañana Es verdad ¿No? Sí Hay mucho viejo de mierda Rodrigo García Ferreira Atento Dinamo Autos Contos Pero es la verdad Bueno bueno sí Hay mucha gente de mierda Hay mucha gente de mierda Mucha gente Sí Viejos, jóvenes Y intermedios Hay niños de mierda Cayo Sé buen samaritano Y pasame el contacto del buen samaritano Del Movistar Para que este buen samaritano Que labura en negro de pintor Y es buen samaritano en el bondi Puede ver a Maiden por primera vez A mí también Le hago publicidad en Instagram Más de 15 mil personas Llegan Contenido orgánico Para mí Ese buen samaritano Ya está cubierto ¿No? Porque debe tener 80 pedidos Arroba Cuchi Calderón Para ese buen samaritano Soy un esclavo En lo que usted me diga Maestro Lord Viste que ese acceso Te genera un trastorno también Sobre todo cuando la gente De tu círculo cercano lo sabe Sí Puedes decir Está bien Poner una empresa No sé Una petrolera Tiene Compra un palco en el Movistar Y bueno Hace acciones de promoción De marketing Pero bueno Cada tanto Quedan libre Y tus amigos ya saben Dicen Che no sabrá Todos los fines de semana Porque Movistar labura de lunes Es un dolor de huevo En un momento Yo pongo un cartel en el Whatsapp Y digo No me hablen más de Movistar Arena Pero más vale que sí Pasa a ser un trastorno Seguro Algo que podía ser un lindo gesto No tengo entradas para El superclásico Claro Es así Es verdad Claro Y sí Te queman el cerebro O con lo mismo No sé Con la palusa Y esas cosas Soy un botón o buen samaritano Denunciando a Boti La línea de Cava Los autos mal estacionados Si no te está tapando Tu garage Sos un botón Medio Vigi Sí Salvo que te está tapando tu garage No que no podés entrar O salir Para mí O una rampa Incluís una rampa Si vos venís en silla de ruedas No, claro No digo que soy dentro Pero no Le decís mirá que pelotudo Si lo ves al chavón Si lo loco No tapé la rampa Ocho deliciado No la vas a usar Un buen samaritano Si te metés en la En una discusión Esta es buena La que voy a tirar En una discusión Ajena De tránsito O de pareja De empleado Y patrón De De algo que suceda En la calle De una Una Alguien que se cola En una fila ¿Sos un buen samaritano Incomprometido O no? Tatán Tatán No, para mí no sos Un buen samaritano No, si alguien se cola Y lo quiere cagar a uno La cola Y va a decir Che loco El chavón o la piba Estaba ahí Ah no, pero bueno Ahí por ahí estás dando Un dato que la otra persona No tenía Claro Pero meterte en discusión Ajena Ni en pedo Para mí no tenés que meterte En discusiones Donde no Una discusión de tránsito Como a calmar Muchachos No, porque vas a terminar Somos todos Te van a fajar Van a llamar a la cana Vas a quedar como testigo Vas a ir en cana Para mí te compras un problema Ayer pasó Que hubo un accidente Un choque Entre un colectivo Y una camioneta Se acercó un portero Y cobró el portero Claro ¿En serio? Sí, lo de la camioneta Le pegó al portero No sabés qué comentario hizo Pero capaz que tuvieron La culpa de usted Y terminó cobrando El portero Que estaba ahí En la vereda No, ve por metiche No hay que meterse No hay que meterse No, para mí no Ni en pedo Excepto que te piden ayuda Si no te piden ayuda No te metas Salvo que sea una ayuda Muy Digo, no sé Ves que están Tratando de subir A alguien a un coche Claro Pues si bueno Me meto Muy riesgoso también Porque Voy a cobrar mal Pero bueno Están empujando un auto Porque se quedó sin baterías Sí Te sumás A empujar Yo alguna vez Lo he hecho Yo me lo he hecho también Hoy no sé Si estoy en condiciones físicas Debe ayudarte a empujar un coche Hoy quedo colgado del auto Y me arrastran Una vez Había Era cerca de la radio Una mina que no me arrancaba el auto Y me dice No me ayudás Que no me arranque el auto No sé qué hacer Digo No, eso es buen samaritano No puedo decir que no Digo Pará Digo Estás sin batería Sí La puta Tenés que empujar un auto solo Sí Un auto normal era Digo bueno Ponelo marcha atrás No, ¿cómo marcha atrás? Sí, sí, marcha atrás Ponelo marcha atrás Que lo arrancamos en dos minutos No, le costaba No sabía Pero bueno Después le expliqué y arrancó Pero quedé hecho verga Pero quedé hecho verga Literal Que estuve como en cinco minutos Sentado en un En un cantero Tratando de recuperar Para mí eso es Un extremo buen samaritano Porque no hay nada más desesperante Que no te arranque el auto Sobre todo cuando no sabes los motivos Claro Pero cuando estás solo Antes le decías a alguien con un auto Che, me empujás Ahora no te empuja nadie Se hace mierda todo el auto Ni pedo Antes con los paragolpes de metal Decías por Dios que venga un falco Que me empuja dos minutos y salimos ¿Vale samaritanismo que sale mal? ¿Como cuál? Tren San Martín Volviendo en hora pico De retiro a caseros Venía sentado Veo que hay una chica Con la panza que le explotaba En cinco minutos Teníamos al bebé ahí Me paro Le cedo el asiento La chica me mira con odio Y me dice No estoy embarazada Métete la amabilidad en el orto Eh Respuesta Te estoy ciendo el asiento Por tu discapacidad mental Carcajadas de los que Siguieron la escena Y un diluvio de puteadas De esa reencarnación De Chava de Jato Eh La persona que actúa De buen corazón Claro Yo lo hice Buena onda ¿Qué culpa tengo? De panza parece embarazada A mí me daba todo embarazada Qué sé yo Qué sé yo Pero se sentó la mina Igual o no Claro No estoy embarazada Inbécil Me siento Me siento Es toda una cadena De samaritanismo Que salió mal Claro Normalmente en el tren O en el colectivo Cuando Cuando sube una mujer embarazada La gente Inmediatamente Le da el asiento No La gente inmediatamente Se hace los dormidos No No Para mí la responsabilidad De ceder el asiento Son las primeras tres filas No Apresorante Si ya llegas a la mitad Del colectivo Y nadie te cedió el asiento Porque es el colectivo De los hijos de puta Sí Totalmente Yo nunca vi Jamás En el tren Que una persona Que una persona Inclusive con pibes Que para mí El pibe Tiene que estar parado Porque vos Nene No me importa Acá te parado Cuando yo era chico Me quedaba parado Punto Le dan el asiento Inmediatamente Siempre 100% de los casos Ahora Sos buen Sos buen samaritano En este caso Estoy sentado En el primer asiento Del colectivo Sube una embarazada Automáticamente me paro Le cedo el asiento Pero por adentro Piso una concha De tu madre Que puntería La puta que lo parió Yo quería estar sentado Baja Baja mi samaritanismo No No ¿Por qué? Y bueno Porque estás Puteando ¿Pero se lo está diciendo ella? No, no Lo estoy pensando Puteando tu madre Pero Dios escucha todo Rodrigo Yo no tengo la culpa Dios escucha todo Diosito escucha todo Claro Y sí ¿Qué le importa? Le importa las acciones No lo que pienses Lo que pienses es irrelevante Yo puedo pensar muchas cosas No, bueno Dios escucha todo Deberíamos comprometernos Porque si no Esto le gusta Andy ¿Estás preguntando a Maki o a mí? Le gusta No, deberíamos comprometernos A durante el día de hoy Todos Hacer una acción De Buen samaritano ¿Entendés? Durante hoy Hasta las 12 de la noche Hacerla acá Y decir Muchachos Esta es la actitud Y lo que necesitamos Para ser buenos samaritanos Pero para Hagamos un reelcito para Instagram Para quedar bien después No, en serio te digo Bueno Buena acción Filmada ¿Está bien o está mal? Es una buena acción Para mí está mal ¿Está filmada? ¿Qué? Una buena acción filmada ¿Filmar ex profeso Una buena acción? Si vos te filma alguien Sí, haciendo algo Pero si yo Rodri, Rodri, vení Filmame Prende el celular Que vamos a llevarle la cremona a este Que está tirado acá A la vuelta de la coche Para que coma algo Pero filmame Dale Eso es una mala ley ¿Por qué? Porque para mí está mal ¿Querés sacar rédito De una buena acción? Pero eso no lo debería decir El que recibe la comida No, no Para mí Ex profeso Ex profeso para mí está mal Sí, filmame si querés Yo estoy comiendo Lo más bien Te dice el tipo Filmame todas las que quieras No, no Para mí No, no Porque vos no estás filmando él Me estás filmando a mí Porque yo quiero Que el mundo crea Que yo soy bueno No, no Fuera Odio a esa gente Yo también Hacé donaciones No me gusta la gente Hacé donaciones De manera anónima Ok O que lo sepa tu círculo No importa Pero no hagas un rédito Sacar un rédito De eso Diciendo Miren que bueno que soy Totalmente No, fuera A ver Una cosa es hacer Una transmisión De una acción solidaria Para generar Mayor empatía A un montón de gente Que está escuchando Y eventualmente Conseguir más donaciones Bien Ahora para decir Chicos Acá vine al hogar De niños pobres Y huérfanos A traerle leche Porque esta gente No come Miren que bueno que soy Y después pones una cortina emotiva Y te firmas vos Acariciando a un pibe Nada, andate la mierda Claro Acariciando a un pibe no Bueno Haciéndole un mimo Bueno tampoco Adiós Nada vez peor Claro Autónoma Nada vez peor Lo que decir Bueno En una piscina Tomando de aquí No Maldito Marley Claro Auto nuevo Manejado por un lago del sur Culo del mundo El auto se volvió loco Se le subían las ventanas Se le prendían Y se apagaban las luces Parecía poseído No sabíamos que hacer Para una camioneta Se baja un señor Y me dice Sacale contacto Se le había roto la batería De su camioneta Saca una batería de repuesto Y me la cambia Tenía fábrica de baterías Nos acompañó hasta el camping Donde parábamos Y nos dejó ahí No me quiso vender la batería de repuesto Porque la usa para ayudar a la gente Muy buen samaritán Gran samaritán No este Bajó el Jesús de la batería Sí Battery Jesus Sí Viste cuando decís Este me tira Bueno a mí me pasó en el río una vez En la loma del orto Pero la loma del orto mal En casi la boca del río La Plata Sí Voy a arrancar a la dancha Apago a volver No arranca No arranca No arranca No arranca No arranca Listo al horno Pasa una lancha Medio a lo lejos Le hago seña Viste le chiflo Y ahí se inicia Una larga serie De casualidades Que el chabón Tenía el mismo motor Que yo Pero más grande Pero ya conocía el motor Y el que venía Con el pescador Era mecánico Cuántas chances Tiene que justo La única lancha que pase Venga uno que tiene el mismo motor Y el otro sea mecánico Desarmó Y no tenían herramienta Porque el chabón había ido a pescar También Y dice A ver dame Agarra W40 Le tira ahí A ver si arrancaba Viste No Pará No Y agarra Dice Dame dos anzuelos Le dice al otro Y con dos anzuelos Hace una especie De pinza Para tratar de puentear No sé qué poronga A riesgo De a mí Quedar medio pegado No le iba a pasar nada Pero te da una descarguita La batería Que se yo Con el alternador Viste Bueno Toda una serie de maniobras Con lo que tenía Pinzas y anzuelos Extendidos como alambre Traga Traga Y dice La bomba de nafta Está cagada Dice Mirá No hace tal cosa Dice No Estás al horno Dice Vamos que te llevamos Y me enganchó una línea Y me llevó Me llevó Una hora y media Ahí yo tengo Y gastó 300.000 litros de nafta Yo tengo mi teoría Pero 100% No me muevo Un centímetro Además de la bondad De ese muchacho Hay gente Y es mucha Que le encanta Sentirse útil Muchos Los que están en el campo Los que están en el río Los que Viven por eso Me compran sus herramientas El que te pasa El que tiene la batería de repuesto Y te enchufa los dos El positivo y el negativo Y te da arranque Su satisfacción Es la de sentirse Hay algo Hay una vocación De bombero Es más Para mí Al final de las vacaciones Si no pudo ayudar a nadie Anda merodeando Anda merodeando Y se necesita Batería Al que te mire un carburador Y les gusta mucho más Que la familia Se tira como lagarto Ahí al sol En las playas de Miramar Él Donde ve que una carpa Se rompió Donde ve que uno Se quedó atascado Es el mejor día De su vida Sale corriendo De la carpa Déjenmelo a mí Déjenmelo a mí Eh Sí Se enseña todo Y ve cómo lo sacan de ahí Es un plazo En el río es medio común Porque O no Sí, sí, sí Pero hay gente que vive para eso Y que espera que suceda incluso Pero en el río es medio común Porque bueno Estás en un lugar complicado Donde la vas a pasar mal Si no podés volver Eh Porque después también Por supuesto Hay una jauría De otras liendres Que te cobran 50 lucas al kilómetro Claro Claro Cuando vos llamás Estás en la renoma del orto El chabón dice Me compro una lancha nueva el lunes Cuando te voy a cobrar No hay común acá Hay Pero bueno Claro No es tan común Eh Y yo a partir de ese día Porque dije yo Sí, igual yo sí Ya había ayudado gente ahí Pero Esta hay que devolverla Pues bueno El chabón No quería Tomarme la nafta Yo le digo Tomá mi nafta Llévatela Porque digo Arrastrar una lancha Gasta 10 veces más la lancha Va a ser una fuerza bestial Entonces le digo Tomá Te doy todo el tanque de nafta Que yo tengo entero En total yo voy a volver a remolque No puedo No, no Sí Ni hables Digo Tomá Cargate toda de la nafta Porque Bueno Y a partir de ahí Siempre que había uno tirado Para ayudar Hay un montón de gente Te pasa fondo para el lado Y le chupás un huevo Un huevo Es más Una vez había uno Que estaba pobre A Reventar Claro La corriente te va empujando Cuando pasa una lancha Genera una ola lateral Y si vos estás flotando Te va tirando contra la orilla En este caso La orilla estaba llena de troncos Y el tipo estaba con la familia La lancha estaba así Boom, boom, boom A lo largo No paraba nadie Entonces Digo Bueno pará Lo voy a ayudar Una lancha mucho más grande que la mía Mucho más pesada Yo no la tenía Porque arrastrar Porque mi motor no daba Pero lo voy a sacar de acá Y no paraba nadie Porque creo que no paraba nadie Nos estampaban a los dos ya En el momento Digo bueno Lo sacamos como pudimos Y seguimos Pero Genial Que se yo Para mi esas cosas En el río es como Sí, es sagrado Devolvé Porque algún día Te va a pasar algo Que va a tratar huevo Yo le pedí fuego ayer a Rodrigo Antes de que empiece el evento Y me dijo Sí, claro Con tono correntino Eso fuiste muy esa manera Bueno, pero ya estábamos Fondo de olla Digo Bueno, bueno, bueno Dale Ayer en el evento Sí Me acordé Vos que decías Que yo no fui buen samaritano Una vez de joven Yo era joven Y rock and rollero No En la época que yo nadaba Competía en natación Estaba muy bien físicamente Y nadaba muy bien Sí Y estábamos en la playa Y Viste esos días Que el mar está complicado Que hay un montón de gente Que no puede salir Y veo una pendeja Que se estaba ahogando Y entré y la saqué Y la saqué De una Esa es muy buena Esa para Samaritanía es mala ahí Eso ya Es otro nivel Eso ya es Giro Pero viste que Como se llama El guardavía Entra 20 veces por día Porque se arma Como un hueco ahí Un pozo Que te chupa Y me acuerdo Que era una pendeja No sé Tendría 11, 12 años La pigo Capaz que un poco más Y la saqué Medio del cogote Pero la saqué No importa Muy bien Aquel que Ahí hay buen samaritano Nunca me pasó Aquel que un niño Se le acerca Y Le dice en la playa Creo que me perdí Y eleva al niño En el cuello Y empieza a aplaudir Es muy buen samaritano Porque ahí se reprende Todo el resto Y empiezan Ese es un buen samaritano Vamos a esperar a mi casa Nene Es más seguro Bueno, bueno Si vos agarrás Vas por la calle Delante tuyo No sé Hay una señorita Muy linda Y la chica En la cola Tiene Una tarántula Que le está subiendo ¿Se imaginan la situación? Si, si ¿Qué haces? Le decís Tratás de sacarle La tarántula Ponele que sea sorda A la chica Le sacás la tarántula A riesgo De que piense Que vos Le vas a tocar el culo Ponele que le das Un cachetazo Y la tarántula Cae en El agujero De la calle Del desagüe Yo estoy Para ¿Qué haces? No, le hago Y cago como Un budrule con la mano Como decir Es una araña acá ¿Qué? Araña Acá En el culo En el culo Fijate No ve, no llega No, no toco ni pedo No, ese es el tema ¿Viste? Porque hoy No se puede ser La tarántula No te va a matar Te da una roncha Gigante Pero no te mata No tiene mené Si fuera una viuda negra Por ahí Es una viuda negra No te conozco Ayudo Siempre ayudo Siempre ayudo Siempre Ayudo Yo le aviso Pero no toco Ni loco Ni loco Menos si no la conozco Escuchame Entre las chicas Sobre todo en época Escolar Era la que tenía Toallitas higiénicas Cuando vos no estabas Preparada La jizu Siempre libre Bien Ese es un buen acto De buen samaritanismo Sé que lo necesitás El preservativo El preservativo Cuando Si alguien Te lo pedía Claro ¿No? Si Es buen samaritano Si yo Normalmente Ibuprofenos Soy el que lleva Las drogas Claro Igual tenés que ser muy higarca Si tienes un amigo Te pide preservativo No te lo querés prestar No, no No, maestro Me mata Me mata Me mata No, pero está Estás en el boliche Y te dice El ojo Dame el preservativo Se me dio Se me dio No, no Mirá si agarró Los rebotes yo Pará, pará Me mata Me mata Son caros que están Los planes Son las 2 de la mañana Recién quedan 4 horas De boliche Mirá ¿Qué te asegura Que a mí no me pase? Y tengo uno solo Claro Mirimo al boliche Coge tutti Pará, boludo Dios mío No digas mi nombre Voy a ser buen samaritano Según fuentes cercanas A la organización Del Lollapalooza En Chile Se comenta que Tú Estaría organizando Un side show No me digas La respuesta A las plegarias De la gente Sí Bueno Me pasa ¿Dónde va a ser Un side show? ¿Acá? Viva Chile En el coso En Chile ¿Lo está diciendo? No, no, no Pero lo hacen Toda la gira En los side show No, side show No son lugares tan grandes Va a ser un teatro de flores Se van a querer matar todo Pero va a haber 80 mil dólares La entrada va a salir Bueno ¿Querés ver tu banda favorita? Págalo Tú lo haces un side show ¡Qué bien! Lo hace en un lugar chiquito Y la entrada va a haber mil dólares ¡Qué mal! Tenés otro un problema nuevo Si vos querés Que venga la banda que te gusta A esta economía Pero que la entrada sea accesible Claro ¿Viste? También quiero que vengan A tocar a mi casa Y nos tomemos unos mates Usted tiene un problema Es el meme de la psicóloga No, retraso mental Claro Retraso mental Absoluto Bueno, vamos a comenzar Amigos que son como las 11 y media Yo creo que somos Gente medianamente buena No somos No somos excelentemente Bueno Samarita no Tampoco lo peor Como diría Juanse ¿No? ¿Y qué vas a hacer? Son unos 6 puntos Yo un 8 Cerramos en eso ¿Qué? Mirá vos Te acabo de quedar sin la afeitadora Pedí la moto papi Te vas a afeitar con un hacha Con una Afeita con los dientes Con un tramontina Te vas a afeitar Con los dientes del perro Tenés diseñado Tenés diseñada la música Porque te quería pedir algo Sí, siempre la tengo diseñada Ah, bueno Está bien Pero bueno Hoy no Porque hoy se cumple No somos de la efeméride Ninguno de los tres Por suerte Pero se cumplen 10 años De Ah, sí Fuerza Natural Me parece un discazo No, 10 años de la partida de Cerati De la partida de Cerati Te he pedido mil dis Tenés razón Yo estaba pensando en Fuerza Natural Y tenía ganas de escuchar canciones de Fuerza Natural Y bueno Después ponemos Podemos hacer un repasito del disco Ya que estamos Dale, dale, dale Porque no No soy de la Pero Más allá de De Hay algunos temas como Deja Bueno, hay unos temazos Y tenía ganas Eso nada Dale Después picamos el disco nuevamente Ahora comenzamos así Con esta banda que se llama Black Pistol Fire Hipster Shakes El tembleque del hipster 11.31 hasta las 13 En vivo y en directo Por un dinamo.com La última radio rock Esto es Ancorón La Voz Black Pistol Fire My baby talks so much She knows her mind A violent hitter She knows how to treat me right I don't worry And I'm full of mine Chacking gasoline And she knows how to start a fight You are just a baby child Little heartbreaker Old enough to throw the line She can smile And her daddy's good looks She grew apart Stealing hearts It's like a Romeo Time again Popping on the poop I said roll me over Time again Popping on the poop I'm about to Waste you Whoa You better watch your name Because it's easy to ask you You better watch your name I won't be made up I won't mind to give you I'll talk to you Tony you're the cheek Darling I ain't done with you Come on sugar Won't you take your shot Arms are for the cost Show me what you really got Too high Just a baby child Get a heartbreaker Old enough to throw the line She's smiling And her daddy's good looks She grew apart Stealing hearted Like a Cougar Roll me over Time again Popping on the poop I said roll me over Time again Popping on the poop About the Waste you Whoa You better watch your name I won't be made up I won't be made up Hey mama Will you roll that cone A silk cup And then I'll ride On them bones Come on down And do the Hep's a shake Someone left me Out my cage You better watch your name I won't be made up I won't be made up I won't be made up Well I thought I saw the butcher Straightening the sheets When I noticed you had blood Streaked across your cheek You thought you heard me crying But it ain't what it seems I was walking out your bedroom Slapping up my sleeve I I've been waiting so long So long I Under your dirty cold sun Your pit's filled with fire Your mouth had spilled black smoke I would have called it magic But it was just a hope I was taken from the pages Of your burning midnight book In the mirror You are righteous Yeah but I never had a look Out I've been waiting so long Out Under your dirty cold sun Never forgot the name Remember the world Oh it came on so quick And made it slow so Look into my eyes And tell me what you see Can you see the fire burning Inside of me Yeah I'm freezing Yeah I'm freezing Got me freezing Freezing cold Yeah I'm freezing Got me freezing Yeah I'm freezing Freezing cold Yeah Yeah I've been waiting so long Yeah it's freezing Freezing to my bones ¡Suscríbete al canal! 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 que se alejan cuando los empujan desde la manga, viste, que los empujan despacito, los empujan despacito y después ahí, bueno, prenden sus motores y se van por su propio medio. Esto es parecido. La nave se va alejando despacito, despacito, despacito. Ahora le dijeron, no, salí rajando porque no te queremos ver más cerca. ¿Por qué siento que en un lugar donde no hay mucho para improvisar está todo improvisado? Creo que lo mismo pasa en todas las disciplinas. Uno, bueno, me quedé maneja con lo de Golapinto, ¿no? Pero uno también dice, uy, esto debe estar milimetrado todo y en el medio de la carrera tienen que empezar a improvisar también. Claro. Creo que cualquier disciplina uno dice, uy, mirá como salió ese programa de radio que hicieron en Estados Unidos y vos mirá capaz como, también, o sea, creo que cada cosa que uno mira de cerca está más sacada con el hambre de lo que uno cree. Claro, claro. En algunas disciplinas más que en otras, no es lo mismo un equipo del ascenso que una empresa aeroespacial, digamos. Cosas distintas, pero a improvisación siempre es un skill bueno para tener. Claro. Sí, sí, como por lo menos sabré reaccionar cuando suceda algo inesperado. Pero acá me diera la impresión de que están poniendo un parche arriba del otro, pero bueno, ojalá termine saliendo bien, ¿no? Porque si no va a ser un problemazo. Sí, bueno, un poco también la NASA se mandó en ese camino cuando empezaron a abrirse a contactar empresas privadas, ¿no? Digamos, ellas tenían una forma de hacer las cosas que era muy lenta y muy predecible y muy costosa y se abrieron a irse a un camino más rápido y quizás más barato, pero bueno, más riesgoso también. Claro. Y bueno, esa noticia uno, entonces... Esa noticia uno. Después estábamos hablando de la misión Polaris, ¿se acuerda? De esa misión privada que venían los muchachos a hacer una camioneta espacial. Sigue con retrasos y me puse a mirar y digo, bueno, porque ya no es raro, ya no es común que haya tantos retrasos, vienen de varias semanas relojados y me puse a investigar un poquito. El tema es así, es una misión que no va a la estación espacial, va a dar unas vueltas y regresa, ¿no? Son unos cuatro días más o menos en total, pero vuelve. Y el tema es así, no pueden controlar... O sea, en el momento en que despegan hoy ya se sabe exactamente cuándo van a aterrizar. No pueden controlar volvemos antes, volvemos después. Claro. Entonces, tienen que saber a ciencia cierta que cuatro días después no va a haber una tormenta en el medio del mar cuando vuelven. Y eso es difícil de predecir. Lo peor que les puede pasar es que los astronautas vuelven y no los pueden rescatar a tiempo de la nave, ¿no? Claro. Podría ser peligroso, digamos. Una situación medio parecida como la del Ara San Juan, digamos, que está ahí con una tormenta, le entra agua y se hunde. Puede ser delicada la situación. Entonces, necesitan saber a ciencia cierta que va a estar todo bien en cuatro días y están esperando tener mucha, mucha certeza. No hay apuro. Claro. No hay una urgencia por salir tampoco. Y después la última, un Falcon 9, que son estos vehículos que lanzan casi todos los días, prácticamente, este año se lanzaron ya varias decenas de cohetes de estos sin ningún tipo de problema. tuvo un percance al volver. Esos son los que vuelven y aterrizan en una balsa en el medio del mar y por primera vez en más de dos o tres años se reventó uno al volver. Es muy divertido el video, si lo quieren buscar, aterriza y medio que se empieza a deslizar para un costado y en un momento el video es una bola de fuego. Parece una película de Transformers. Uno no puede dejar de maravillarse con esas imágenes de destrucción pero a veces dice, uy, cuánta plata que se está prendiendo fuego en este momento. Sí, al mismo tiempo si vos lo pensás que en las empresas tradicionales es lo que hacen con todos los cohetes. Se prenden fuego un poco más arriba. Así que ellos perdimos uno pero salvamos 99. Sí, pero en un momento es la destrucción que genera esa explosión es espectacular visualmente muy impactante pero a la vez que desastre esto que acaba de suceder. Decís que no muere nadie dentro de todo. No muere nadie es en alta mar es una balsa que es autónoma y la balsa está hecha para bancarse este tipo de cosas. Si ves esas balsas cuando salen nuevas están todas pintaditas parecen el auto cuando sale la concesionaria y cuando las ves después de dos o tres por más que no se revienten porque pensás que eso aterriza que es una columna de fuego mejor de los casos cuando ni siquiera se prende fuego ya es una columna de fuego y quedan todas oxidadas ¿viste? que tanto le dan una mano de pintura pero no tienen ni tiempo a los dos minutos la tienen que volver a usar y volver a usar. Está bien que la ploteen viste que ahora está de moda plotear en los autos porque la ploteen. Plotearlo sí y si no bueno un buen chapo y pintura guarnes capaz pero resuelve. igual que un cohete explote me pongo a pensar qué es lo que ocurre después de la explosión es decir se busca dónde estuvo la falla y obviamente que se busca el responsable tiene que haber un responsable de algún mal una cabeza tiene que rodar claro sí sí a ver hay 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 una cosa que hacen todos los vehículos también los aviones que se llama telemetría que es una medición segundo a segundo y a veces microsegundo a microsegundo de todas las variables importantes del vuelo bueno de vuelta volviendo la fórmula 1 no lo mismo cuando se analiza un accidente o cualquier cosa se analiza la aceleración y demás cosas bueno pensá que un cohete de estos tiene millones de variables qué tanto estaba abierta cada válvula qué tanto viento había qué tanto oleaje qué sé yo y en función de todo eso se van ajustando cosas para las siguientes veces es raro no venía pasando que haya un accidente de este tipo pero lo mismo pasa con los aviones de vuelta sin asustar a nadie digamos se llegan a niveles de accidentes muy bajos porcentuales que son 0,0000 pero qué sé yo una vez cada tanto algo pasa y bueno puede fallar decía el filósofo ¿no? exactamente nada está garantizado si no no sería una aventura claro pero sí se investiga hasta ahí las noticias pero teníamos más data de la cosa linda que quería Rodrigo ¿no? de la vida cotidiana arriba claro de la vida cotidiana de empezar a mirar un poco más y decir no todo lo que sucede en el espacio es Odisea del espacio del 2001 y no todo es conocer planetas y no todo es descubrir la ciencia o la biología humana en la gravedad cero porque son seres humanos ¿no? que van y el otro día hablábamos de sus necesidades y cuando van al baño y cómo toman agua y cómo se lavan los dientes y qué sé yo pero también han sucedido situaciones algunas quizás no llegan a los medios porque son más de conflictos y qué sé yo pero han pasado por ejemplo casos de astronautas que yo el otro día lo decía medio en chiste me puse a investigar que no se hablaban que tenían de repente un compañero y dice yo con Rodri no me hablo decile a Rodri que me abra la válvula del sector ruso porque necesito hacer un experimento gran momento de Elio Rossi con Guillermo Barros Escheloto y Fernando Niembro así ¿lo recuerdan? sí pero sí pasa en todos lados o Hernán Díaz con Guillermo y el referí parece que se pasaban papelitos en un momento porque ya llegó un punto donde por ahí que vos gallos me decís chicos no me rompan malo huevo yo estoy ocupado para sus mariconadas de tener que hablar a través de mí entonces se mandaba como no yo no voy a hablar con Rodri le escribo papelitos entonces le escribo papelitos pasame la sala gente grande gente grande haciendo trabajo muy importante el lugar es muy complicado donde si algo sale mal es muy peligroso déjese romper los huevos claro la boludez está en todos lados aún en el espacio claro y después tenemos el otro extremo por ejemplo al día de hoy que no se habla tanto de esto pero sigue pasando que hay un acuerdo firmado entre la NASA y Roscosmos que es la agencia rusa hoy con Rusia en el centro de tantas disputas y con tantos bloqueos comerciales informativos y demás siguen teniendo un acuerdo lo cual es raro y son estas cosas lindas del espacio que te dan un poco de esperanza en la humanidad siguen trabajando juntos por ejemplo en un intercambio de tripulación porque bueno tienen una nave que comparten en conjunto que es esta estación espacial que no es ni más ni menos que una nave que da muchas vueltas pero es una nave y tienen una vez cada tanto un tripulante ruso que viaja en la nave Elon Musk y cada tanto un tripulante norteamericano que viaja en la nave Soyuz que es la misma nave rusa de muchas décadas que han ido por supuesto evolucionando entonces de repente ahora pasa y un día leí una nota a un cosmonauta así como le dicen ellos a sus astronautas que estaba entrenándose en la NASA para viajar en una cápsula Dragon y es muy interesante como bueno un tipo que llega para empezar el proceso de visado y el análisis que le hacen de antecedentes al tipo antes de que entre a la NASA me imagino que es bastante interesante pero en el medio de una guerra si querés una nueva guerra fría entre estas dos potencias un tipo que va a Houston se entrena todos los días y no solo eso sino que se tiene que hacer amigo de una tripulación extranjera que no conoce a nadie en un idioma que no conoce con todo el contexto geopolítico atrás que le juega en contra y tiene que ir a hacer una misión súper peligrosa a poner su vida en riesgo y no te digo ser amigo de esta gente pero tener que llegar a trabajar muy bien es como si yo agarrara mañana a Cavani y le digo vos tenés que jugar en River y tenés que ir a entrenarte a River pasar por el Monumental todas las mañanas durante seis meses y vas a tener que ir a jugar no sé el siguiente partido de Libertadores como nueve en el equipo de Gallardo es difícil bueno pero ahí sucede no sé es como decirle a Lozo Prato que venga firme por River haga dos goles en la final y ese tatuaje de boca que tiene la mantorrilla no lo puede usar te vas a jugar un partido de la Libertadores en seis meses pero después volvés después volvés y bueno está bien pero en el punto es muchachos esto es ser profesional no más allá de si tu sueño era ser un astronauta bueno incluye hacer algunas cosas que por ahí no te gustan del todo pero sabés que son parte del trabajo por supuesto por supuesto esa es una de las historias raras así como decir bueno hay casos incluso de haber terminado en grandes amistades porque pensá que igual me acuerdo me imagino que con el tiempo que están ahí arriba en un punto es che bueno hablemos y arreglemos esto aunque sea convivamos de una manera ordenada pero claro es que aparte hay muchas cosas no se juega o sea te estás jugando el pellejo literal no 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 a ver y también hay una realidad y esto es un punto si querés más personal que muchas veces estas diferencias cuando llegas a los bifes mucho no importa o sea yo me animo a decir y de vuelta capaz que me equivoco que puede haber mucho más en común entre dos nueve el nueve de boca el nueve de river que se ponen a charlar y se sacan la camiseta que lo que puede llegar a haber entre las hinchadas es lo que genera todo lo que está alrededor porque los tipos los dos se tienen que levantar la mañana los dos tienen que alimentarse de cierta manera los dos tienen que ir a entrenar nada una reflexión básicamente muchachos déjense y arriba pórtense bien después cuando vuelvan a la tierra se cagan a piña si quieren es como cuando Neymar y Messi se abrazan después de la Copa América todos amigos lo que pasa en el espacio queda en el espacio queda en el espacio y después hay situaciones que van a lo bizarro lo simpático uno de los personajes que algún día haremos una columna dedicada 100% a él porque lo merece John Young a veces me cuesta pronunciarlo Juan Joven Juan Joven Juan Joven pongámosle Juan Joven un astronauta histórico es de esos que vos decís no sé si hay algo que le faltaba hacer lo hizo todo estuvo el programa Apolo fue a la luna fue el primer piloto del transbordador espacial fue de los primeros que hizo caminatas espaciales lo que quiera lo hizo el tipo en una de las primeras misiones que va al espacio terminan de acomodarse en la nave eran estas naves pequeñísimas que viajaban al principio saca un sándwich como si fuera de carne viandada como si fuera de paté de un estilo de ese sándwich así bien pero grasoso viste y el compañero le dice y eso me lo metí viste medio de contrabando y acá está es la vienda que me mandó mi madre claro la comida que servían acá me pareció una mierda y me traje el sándwich de milanesa y el tipo empieza a comer claro y se empiezan a armar migas por todos lados un poco se quiere lo que después termina armando con Homero en la estación en su capítulo donde están las papas fritas volando así que hay una página de la NASA incluso si buscan el corned beef sandwich de la Gemini 3 si quieren buscan está en una página oficial de la NASA relatada la historia porque hoy después de muchos años ya se cagan de risa pero digamos eso disparó un montón de procedimientos de cómo casi como presos los revisan que no lleven ningún contrabando al espacio si además automáticamente lo te pones a convidarlo y los otros te botonean con lo de abajo no no pero tal cual y después en la estación espacial varias situaciones así divertidas con respecto al olor en distintas cosas hablamos el otro día que se usaba el baño de una manera medio particular que no que no digamos que no pueden lavar la ropa que se bañan en medio de campamento entonces parece que de una vuelta había un olor muy fuerte no entendían de dónde venía y empezaron a buscar viste que se yo no se que pero un olor a pata fuerte claro lo que había pasado es que no hay no hay mucha ventilación la poca ventilación que hay se había llevado un par de medias sucias y las medias sucias estaban pegadas como si fueran el filtro del aire acondicionado no entonces todo el aire que respiraban pasaba por por la pata sucia una sola cosa te estoy pidiendo dale tampoco puedes prender fuego dorado no no se puede prender fuego dorado peligrosísimo no hay porque el otro día comentabas que de alguna manera algunas cosas se tiraban al espacio no hay una especie de escotilla especial donde uno pueda eyectar medias sucias por ejemplo no 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 las tienen que ir guardando y después las hacen típicamente no es que eyectan lo que suelen hacer es cuando van a una nave con suministros la vuelven con la basura y se quema si es una de esas naves que se queman o si es una de esas naves que regresan a veces vuelve también igual esa basura vuelve a la tierra pero y si hacen caminatas espaciales a veces si tiran algunas cosas pero abrir solamente por abrir es todo un procedimiento y es delicado entonces no se hace porque dice ya que salís a hacer una caminata espacial no me sacas las medias y las tiras nos ponemos todo el traje a abrir la puerta un poco de hecho cuando hacen caminata espacial han instalado paneles o otro tipo de cosas se usan herramientas y a veces por ejemplo no sé por decir algo desatornillan un bulón y ponen uno distinto o uno nuevo y ese bulón que queda a veces es para descartar y es muy divertido porque los tipos lo tiran lo ves en las transmisiones lo tiran bien lejos como para decir bueno tenés para la izquierda la estación espacial bueno tiralo para la derecha y lo tiran ahí nomás y de hecho se hace un seguimiento de eso y queda clasificado como basura espacial para ver si eso después vuelve más grande si le pegás tan fuerte que pega la vuelta y te pega por el otro lado por decirlo burdamente y si porque cada objeto que quede orbitando todo lo que sea más grande que un tornillo se registra claro porque cada objeto que quede orbitando por ahí le puede pegar algo que todavía hay herramientas pedazos de satélites de reparaciones manuales que se hacen y con este panel que hago y ni se te ocurra traerlo acá adentro o sea tiralo tiralo por ahí claro es lo que sucede en la película gravedad si donde ella están reparando al principio están reparando y viene una cantidad de basura espacial y le hace mierda todo si 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 que vuela bueno eso es un es un fenómeno interesante de hecho hay un hay un trabajo científico anterior a la película que habla un poco de la reacción en cadena que puede tener esa basura y es muy interesante porque lo que pasa es imaginate que vos tenés un bulón que va y le pega a un satélite y va imagínate cuando vos estás en la ruta y le pegás de frente son las velocidades combinadas de los dos vehículos ahora imagínate si ese bulón va a la velocidad combinada de un satélite y el bulón va para el otro lado se pegan a un tortazo a 27.000 km por hora eso al satélite lo parte en miles de pedazos y esos miles de pedazos a su vez generan una nube que le va a pegar a otros satélites y se arma una reacción en cadena como si fuera una especie de bomba atómica una carambola eso genera una carambola cósmica digamos de escombros y eso es algo que está diseñado hay fórmulas matemáticas de todo lo que puede llegar a pasar pero digamos nunca se dio claro o sea que dependemos de que un astronauta no sea muy descuidado digamos o que tenga mala puntería claro o malas intenciones todo esto de la convivencia y de bueno que hacer con ciertos elementos y sustancias y demás que ahora es hasta risueño supongo que también estará siendo evaluado para los tan mentados viajes a Marte que van a durar un huevo pero claro sí hemos hablado la vez pasada se acuerdan la chica esta que había tenido temas psiquiátricos que quería volver y que había hecho un sabotaje cuando tenés misiones súper largas el factor humano empieza a pesar cada vez más no es lo mismo esta misión de cuatro días en el peor de los casos se lleva mal y listo o sea se pegarán una bofetada y se acabó en una misión de una duración de años la convivencia humana puede ser el factor determinante en el éxito o el fracaso claro más allá de los temas técnicos o incluso a la combinación cómo responde esta tripulación que quizás se lleva más o menos bien cuando de repente falta comida o cómo responde cuando de repente la comunicación de radio con la tierra se interrumpe y quedan aislados o sea ese tipo de situaciones son difíciles de planificar en la psicología humana y se hacen experimentos o sea por ejemplo hay bóvedas donde se simula tener una tripulación de Marte encerrada durante un año y encierran a cuatro tipos a ver cómo se llevan y hasta ahora y hasta ahora dieron bien los resultados o ya se mataron varios y hay varios pero bueno tuvieron que esconder los cadáveres que están en el área 51 claro y bueno esas son las grandes incógnitas también porque el tiempo es extremadamente largo ¿no? de viaje teórico me pregunto yo digamos ¿qué parte de ese experimento termina teniendo validez sabiendo que vos vos sos una persona que sabés que estás en la tierra y enterrado ahí y que si llega a pasar algo hay un botón rojo que te salva claro es como que cuando dicen y los penales no se pueden practicar porque estás pateándole un martes al mediodía en el club de entrenamiento no es lo mismo que la final del mundial tenés que practicarlo que si errás el penal te pego un tiro en el pie exactamente te lo pego en serio ese es mi tipo de entrenamiento claro exactamente bueno Guido muy interesante ¿dónde estás? porque hay mucha gente preguntando por esos ruidos locos que se escuchaban de fondo no perdón estoy en la oficina me tocó estar justo coincidía estar en la oficina perdón tiro una cortita rapidita porque me lo pide el público acá el perfume o de spas o del espacio agua del espacio en serio existe parece que hay un olor a nave espacial y como se dan cuenta estos tipos vieron cuando vos estás en un lugar y ya no te das cuenta que hay olor a papa frita porque vos trabajas ahí bueno estos tipos están todo el día ahí adentro de la estación el único momento que se dan cuenta es cuando hacen una caminata espacial y vuelven claro cuando vuelven dicen acá hay un olor raro y dicen no es el de siempre claro bueno es que te viste seis horas afuera y te ventilaste ahora volviste a sentirlo y parece que más allá de lo que uno se podría imaginar el olor a la pata podrida hay como un olor metálico del aire que no circula es como difícil de describir y hasta medio bromeando algunos astronautas decían que cuando volvían acá lo extrañaban y que iban a hacer un perfume para recrear así que si si quieren sentirse como que viajan en el espacio se pueden comprar un frasquito de o del espacio o del espacio decime que la NASA lo tiene empaquetado y lo vende está muy coqueto así si hay una hay una una presentación con un astronauta muy simpático viste que hay unos locales de ropa que tienen su propia fragancia como no sé los Cristóbal Colón o demás y te lo venden también la propia fragancia porque es la que tenés en tu casa yo quisiera que mi casa huela como una estación orbital y no como el pie del gato que hace en cualquier lado cuando invitas señoritas ahí no sé si me invito ah pero es muy feo el olor o está bueno qué sé yo no sé pensá que hablábamos de medias en la ventilación qué es este olor te dice transpiración de cosmonauta ruso según los diferentes testimonios en la paca o de space dice el espacio huele mezcla particular de metal caliente carne quemada pastel hecha con buscados y pólvora gastada bueno hasta metapeló para metal caliente y carne hecha con buscados es un asado para arrancar ¿no? está en un taller y pólvora usada está buenísimo está en un taller pólvora usada ya sonaba raro hasta que dijiste pólvora usada pero suena como a micro de banda de tour de banda claro sí digo ¿sabés cómo huele el micro de la vela puerca? otra que la estación espacial por eso tirales la idea gallo que hagan o de vela puerca no está mal o de lumayo o de micro gotas de látex notas metálicas fuego supongo que debe ser polvora quemado me está tomando polvora galleta esto es real tonos frutales bitter almond ¿qué es almond? almendras 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 amarras notas de ron y notas de ozono me está tomando de boludo esta es la página del el el que escribió ese estaba re loco pero es lo que tu agencia drope fart si algún día volvés a la NASA guido tráete unas botellitas de perfume yo soy fanático de los perfumes así que necesito este perfume quiero oler como astronauta un abrazo amigo abrazo guido chau guido chau ahí estaba guido de caso con nosotros como cada día miércoles aquí en la estación orbital de un dinamo punto chau Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Querido Joey. Gracias por ver el video. Suscríbete. Entre otras cosas para que nosotros podamos seguir haciendo cosas como esta. Que es simplemente... Picar un disco porque... Hoy coincide con una fecha triste. Pero muchas veces lo hacemos porque podemos, tenemos ganas y tenemos el espacio para hacerlo gracias a las suscripciones que generosamente pagan ustedes. Porque si no... Esta fecha sería simplemente una mención en un noticiero. O a la carrerita mientras viene el del campo. O el del señor que tiene que hacer la columna sobre tal y cual cosa porque tiene power sponsor. Y todo perdería sentido. Y de un cambio acá decidimos disfrutar la música. Puedo equivocarme. Mientras otros tratan de ver de encontrar mensajes ocultos en las canciones de Cerati. Que predijeron su muerte como si alguien pudiera predecir su muerte. Que por otro lado es una certeza ¿no? Todo el mundo sabe que en algún momento morirá. Sí. Chicos del espacio... Escuchamos el mejor discosolista de Gustavo Cerati. Puede ser. Qué bombazo ¿no? A nivel melódico me parece que es el mejor ¿no? En cuanto a generación de melodías, creación de melodías y de texturas es maravilloso. Tengo un punto ahí que es que para mí el mejor disco solista es Ahí Vamos. Pero el Ahí Vamos es un disco de banda. ¿Se entiende lo que quiero decir? Este es más personal en cuanto más íntimo y profundo en la búsqueda. El otro es guitarrero. Ahí con Richard Coleman y se armó como una banda para decir listo. Vuelvo a las guitarras. Este es muy muy personal. De hecho... Casi como Bocanada pero con melodías más agradables. Sí, más ameno que Bocanada también en cuanto a los hits ¿no? Cuentan en el libro de Marchi que pasó meses. Pero meses, estamos hablando de más de seis meses. Sampleando cosas, armando maquetitas. Solo en el estudio. De hecho, incluso hasta lo licenció a Taberna. Para decirle, andá y yo te aviso cuando esto esté para empezar a elaborarse. Y cada tanto Taberna pasaba para ver en qué andaba. Y estaba como una especie de científico loco. ¿Sí? Con computadoras, sample de cosas, pinchando de acá y de allá. Para ir armando lo que él en su cabeza tenía. Y que después se regraba ¿no? Eso. Él armaba como unas maquetas y después eso se tocaba. Pero ese capítulo del libro de Marchi es como... Hasta en un momento es... Basta de mencionar canciones de otros. Porque son sample de sample de sample de sample de sample. En un trabajo creativo muy particular. Porque tenés que saber mucho de música. Para saber que este pedacito marida bien con este otro pedacito. Y que juntos pueden armar otra cosa ¿no? Yo les aconsejo fuertemente. Lo vi muchas veces. Un pequeño micro documental que está en YouTube. En el perfil de Gustavo Cerati. 15 minutos dura. Es documental Fuerza Natural. Y lo ves a él como un enfermo. Como un bicho de la rata laboratorio. Como están grabando las baterías. Con lo que vos hablás de los samples. Pero también la parte como cuando ya el resto no da más. Y él en la armonización de los coros. Y en la armonización en cuanto a los arpegios. Cómo empieza a pedirle al bajista lo que quiere. Y él está en una situación como de aire acondicionado. En eso lo emparento a... Me imagino como al indio cuando se encierran en su estudio. Y ya no importa más nada que esa cuestión casi de científicos locos. ¿Viste? De terminar la obra. ¿Cómo? De terminar la obra como sea. Claro. Entonces pasas a Malea y están 8 minutos sobre el tono. Donde va a poner uno de los parches del redo. Están armonizando las... Es espectacular y dura 15 minutos. Pero espectacular para ver el grado de obsesión. Y el grado del que por ahí vemos muchas veces. Como maltrataba a Charlie Alberti a niveles musicales. En donde un tipo no iba a poder llegar a lo que él tenía en la cabeza. Y lo que sabía de música. A mí me parece espectacular. Espectacular, eh. Sí. El disco abría así, con fuerza natural. Después pasaba al más conocido Deja Vu. ¿No? Sí. Que fue el primer corte. Que una de las cosas que me dio mucha bronca es que en el videoclip de... Yo soy muy fan de Cerati, ¿no? Y de toda su... Sobre todo del armado a la estética. Eh... Hace el videoclip, no sé si lo recuerdan. Y termina él en la capota de un auto diciendo continuará. Sí. Y eso nunca, obviamente, por razones de lo que le pasó. Y como él ya también había como una suerte de road movie de este disco. Como una cuestión cinematográfica. Que hoy la vemos mucho más habitual. Pero bueno, hace 15 años creo que tiene el disco. No era tan... Sí. Eh... El disco es... Es un viaje. De hecho... Sí. Yo me acuerdo que en ese momento... Cuando salió y después, bueno, que... Que... En alguno... Pues el disco sale y la banda se va de gira y... Y Adrián, que era compañero nuestro en ese momento, lo perdimos por un... No sé cuántos meses. Eh... Y vuelve y en un momento estábamos... Me acuerdo que estábamos incluso hablando con el Panza y... Y... Adrián... Y hablaba de que Cerati había estado buscando cosas eh... Internas de... Haciendo viajes de ayahuasca, viste, y ese tipo de... De... De búsquedas internas. No sé, al detalle que estaría buscando. Pero si vos empezás a leer las letras, quizás con esa data te ayude un poco más. Pero después, él habla de los viajes adentro de la... De las letras del disco. Algunos son... Eh... Literales, ¿no? De los viajes de estar de gira, como en Tracción a Sangre, creo que es la canción. ¿No? Que habla de otra... Una vuelta de una otra habitación de hotel, como diciendo... Bueno, estamos siempre en el mismo circuito. Y después hay otros temas más eh... A lo largo del disco. Ella habla de viajes mentales o... Hacia otros universos incluso. Eh... Pero la idea de viajar hacia otros lados está. Lo cual termina siendo un poco profético por lo que sucedió. Pero yo creo que visto con el diario del lunes todo es profético a la larga. Seguro. En una obra tan grande como la de Gustavo. Y bueno, si en algún momento habrá un pedazo, una letra que diga... Uy, mirá, justo estaba hablando de esto. Sobre todo si es muy introspectivo. Sí. Sobre todo como este disco que es más introspectivo que otros por ahí. De hecho, ahí si vos lo eh... Lo ves en perspectiva eh... Tengo todo por delante y nunca me sentí tan bien. Fuerza natural. Habla como de... Bueno, casi una paradoja. Sí. Después en otros pasajes de los viajes y de... Y demás. Lo podés buscar de cualquier lado. Estaba buscando la data de que él tuvo un viaje en... En México. En San Luis Potosí. Eh... Con el peyote. Claro. En realidad. Claro. En la planta psicoactiva, digo, para buscar ahí demás... Y cactus tiene que ver... Sí, habla de eso, ¿no? Sí. De... Se ve que se le... Se le puso en Technicolor la pantalla. Eh... El tema número tres. Los tres primeros temas eran... Tres bombas. Esta melodía es espectacular. Son esas melodías que decís... Oye, ojalá el tema dure 18 minutos. Como aquella playlist que habíamos hecho. Sí. Que si por favor, bro, que no se termine nunca esa melodía. Tal vez parece que me pierdo en el camino. Pero me guía la intuición. Bueno, ahí está, ¿no? La intuición. Sí. En algún momento Cerati dijo sobre el disco, lo concebí y lo pensé como un álbum. Por eso también va a haber una edición en vinilo. Es muy loco. En los 80 añoraba los discos simples de los años dorados del rock. Ahora que volvió el single en otro formato, no me interesan más. Me interesa la cosa más completa. Es además un disco de viaje, de carretera. Más solitario que ahí vamos. Más celebratorio. Y asimismo con una alta dosis de alarma ante los fenómenos naturales. Se iba a llamar viento. Al final quedó fuerza natural. No tiene un mensaje ecológico, pero habla justamente de las fuerzas naturales internas y externas, las invisibles y las cotidianas. También tiene mucho campo, mucha pampa. Y gran parte de la lírica la escribí en una chacra que tengo en José Ignacio Uruguay. Es como un compendio de mi carrera, pero expansivo. No es una suma de clichés, pero están. Es raro, yo no encuentro los clichés de su carrera. Me gusta esto. ¿Querés una del otro lado? Una que no tiene que ver con bancar a Cerati. Mirá. Tengo ese artista que todo el mundo ama y que a mí me conmueve cero. Que en mis peores días pienso que le gusta a la gente que no le gusta la música. Es Cerati. ¿Quién dijo? Está bien, hay mucha gente que le puede pasar. Digo, porque hay como una... ¿Pero quién dice eso? No, no, no. Un oyente. Para mí, juzgar que no te gusta la música. Porque a vos no te gusta un artista. No, 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 no. Como el colmo de los peyorativos. El que me dice, me gusta toda la música. Yo creo que al fan más acérrimo de Los Redondos por poner una velera y en una discusión que ya está saldada, ni siquiera puede decir que Cerati no sabe de música. No, no. O que no era un gran músico o un gran compositor. No, en realidad sentirte culpable porque a todo el mundo le gusta y vos decís, bueno, no me pasa. Ah, bueno, qué sé yo. Puede ser. Digo, después es el gusto. Te gusta, no te gusta. Te pega, no te pega. Te llega, no te llega. Sí. Como con toda la música en general. De ahí decir que era un burro, hay un abismo, ¿no? No, no, un burro. Por eso. Gracias, Cuchi. No tenía idea de ese micro. Insisto con el documental. Mírenlo. Les va a... Les va a encantar. Va a encantar. De más, sonido de magia. El tema número cuatro también es muy lindo. Me encanta. Me encanta esta canción, pero me encanta. Me encanta esta canción. Carretera. Las distancias son enormes. Más allá del horizonte. La llanura nos espera. El campo atraviesa. Hacia donde el sol se esconde. Donde jamás pudió ocultar mi corazón. Medio babasónico esto, ¿no? Re contra. Pero para mí hay ahora un quiebre. Que mirá lo que voy a decir. Que a Dargelos no le dan la voz y Cerati tiene una voz. Creo que es de los mejores cantantes. Mirá lo que voy a decir, ¿eh? Muy pocos. Hay buenos, buenos cantantes en la Argentina. No, es el único cantante de la Argentina. Sí, Baguietto. Sí, con él. Y no sé si Chano de Tamiónica. No, Chano desafina en vivo, pero de una manera atroz. ¿Sí? Sí. En los discos se parece... No, no. No podría decir. No, el único que... Que vos decís, este es un cantante... El único... A ver, en otro momento y en otro rango, Mojo corrigió mucho de eso que al principio era... Pero era malo, malo, Mojo, ¿eh? Era una voz muy de garganta. Después la corrigió y se hizo cantante para mí. Y lo escuchás a partir de... En Arigón del Siglo y es otra persona. Cantando. El Mojo, los primeros discos. Eh... Pero esto, estamos hablando de un cantante de nivel mundial. Digo, por registro incluso. Más allá de capacidades en vivo. Eh... Hace poco en una radio independiente de Dallas, pasan una canción que se llama Merle de Merle Hagar. Merle Hagar es una leyenda del country norteamericano. La canción se llama Mama Tried. Y cuando arranca digo, pará, esto ya lo escuché. Y después caí. Es amor sin rodeos. Bien. Levantó de ahí. A ver. Será que levantó el zambio. Esto es re country. Sí, es... La guitarra country, total. Cha. A ver la de Merle Hagar. Sí, bueno, está ahí, sí. No es un sample, pero... Es una guitarra country, sí. Sí, es una country... Country, gracias. Filtrada por el filtro Cerati. Es el sonido del telecaster de country. La telecaster limpita. Después del bancho. Claro. Pero está ahí atrás. Emiliano dice... Me acuerdo que estabas por empezar tu programa y por contar cómo pasaste tu cumpleaños y apareció ojos claros a decir que murió Cerati. Se terminó el programa. ¿Te quedaste programando canciones o algo por el estilo? No. Quedamos todos en shock. Más allá que el rumor estaba hacía unos días. Que estaba... Que la condición había empeorado. De hecho, estábamos haciendo el noticiero en ese momento. Y... Creo que la noticia se dio ahí. Y después, bueno, la radio quedó programando música de Soda y de Cerati por el resto del día. Y no hubo más programa. Creo. No, sí. No me acuerdo mal. Eh... Es un discaso. Al menos una vez al mes lo escucho. Ahí vamos. También es un discaso, pero este para mí es perfecto. Para mí es... Sí. Yo creo que este... En la suma, este es más completo que el otro. El otro... Sí. Hay algunos temas que como... Es feo decir temas de relleno, pero bueno. Son temas que no están a la altura de los grandes momentos del disco. Y este es como más parejo. No. Y además, sí. Y en el otro ya el chiste un poco se empieza a repetir. Este es muy... Como decís vos. Hay una... Eh... Madurez. ¿Entendés? En cada una de las canciones. Y no por eso se vuelve como un bocanada. Casi un disco para decirle a la gente. Yo soy un genio. Eh... Lo que te pasa con esto es que no lo pudo defender en vivo. Como hubiese requerido. Hubiese sido espectacular en vivo durante tanto tiempo en una gira en donde lo haya... Viste... Lo... Lo tocó bastante igual, eh. No, pero no. Pero para mí no tanto como viste esa... Cuando pasa un tiempo y ya la canción se hace parte de la gente. Mirá, a ver cuánto... Pero tiene cinco años desde que sale hasta que se muere, eh. ¿En serio? ¿Lo tocó tanto? No. Yo entonces no lo recordé. A ver, el disco de 2009. Eh... Y el accidente. Y el accidente... 2011, 12. Ah, bueno, por eso. Pero la gira llegó a completarse. Eh... Entonces yo no lo vi tanto en vivo. Tocó... Lo que pasa es que acá lo tocó dos veces. Ah. Eh... Una en el Club Ciudad, que yo fui a ese show. En el Club Ciudad, exacto. Que también era... Viste... Será que en ese momento tenías esa cosa que vos decís, las presentaciones son en lugares raros. Si bien en el Club Ciudad se usaba, pero viste, hacía frío otra vez. Era como que le faltaba algo de... De... Raro. Y después hubo otra... Club Ciudad, claro. Club Ciudad. En diciembre. Que él salía enmascarado y todo. Sí, sí, sí. Pero era como que ese show fue frío también. Digo, con tremenda banda. ¿Por qué era frío? Y el show de... De... Ahí vamos, era todo lo contrario. Se prendía todo lo contrario. Una bomba y... Una bomba. Pero... No sé. Esta melodía también, esa guitarra y atrás es maravilloso. Esta hora de la vida es lo mejor. En 2010 fue el accidente, 15 de mayo. Y la gira empezó el 19 de noviembre de 2009. O sea que tuvo 6 meses de gira. Pero bueno, giró. Obviamente, bueno, tuvo una vida más corta que los demás discos por razones obvias. Me acuerdo de ir hasta el Jenny de Acoita y Rivadavia a comprarme el CD de Fuerza Natural y llegar en Bondi al peaje para escucharlo esa noche en la cabina. Si ven, ahí vamos, me gusta más. Este lo amé también desde el primer día. Fuerza Natural es el mejor disco de Cerati. Que ha sido un gran músico, compositor, vocalista e instrumentista. Un verdadero lujo. Sí. Yo creo que los cinco discos solistas, los cuatro que vienen juntos y Amor Amarillo en ese intermezzo con Soda, son buenos todos. No tiene discos malos. No tiene discos malos. Después son como un clima distinto, son como estaciones del año. Y depende cómo estés vos, me parece que agarrás uno u otro. Yo creo que, por ejemplo, pero es muy, muy, muy personal. Siempre soy. Para el propio Cerati es un disco de quiebre y de que puedo hacer lo que se me canta el ojete, pero no es tan parejo como este. Y es el disco menos hitero y el menos querido, pero aún así tiene cinco o seis temas, te lo sabés en memoria. Pero bueno, es parte de esa foto, de lo que él era, incluso en sus proyectos más experimentales de música electrónica, como Rocken y Plan B y demás. Que ahí ya era como un extremo de sacarse el traje de Cerati de encima, era de lo que era capaz de hacer, ¿no? El tema número seis era Desastre. Ah, esta me encanta, porque acá tenés, yo he instalado la guitarra, unos acordes muy sencillos, muy sencillos, de hecho el rasgueo es muy sencillo, es una canción y la voz de él le permite hacer cosas muy dulces que lo llevan al lugar de una canción bellísima. No tiene nada demasiado particular, ¿entendés? Sí, una canción derecha. La batería, la de los acordes, no tiene nada. No tiene nada, es, no tiene nada. No tiene nada, no tiene nada. Acá quiebra y él se lo permite la voz. Es verdad lo que decís vos, que todos son viajes diferentes. Este hace el paralelo con la electricidad, con la conducción de algo que tiene que ver con lo... Nada, eso. El viaje eléctrico, en el otro es sonoro, en el otro es de las plantas, en el otro es del déjà vu, del pasado y del futuro. Está eso dando vueltas. Sí, era un buen generador de imágenes también. Re contra. Desde las canciones. En 20 minutos aproximadamente va a estar el anuncio de los piojos, así que veremos de qué se trata. Más allá que todos ya lo sospechamos. Pero bueno, será de manera oficial, mientras repasamos Fuerza Natural a 10 años de la partida de Gustavo. Incluso este tema, por ejemplo, que no fue ni corte ni demás, sino que es uno de los temas que integra el disco ya. Encontrás una melodía que decís, este hubiera sido un single de cualquier otra banda, de cualquier parte del mundo. Pasa que bueno, los singles eran fuertes, muy fuertes. El tema número 7 se llama Rapto y es uno de los clásicos. Salimos de la guitarra casi country a una cosa que lo podría hacer Parcels, Daft Punk o cualquier banda europea de música pop electrónica y estaría bien. Y esto tiene alma y shingle publicitario de... ¿no? Total. Hermoso. Hay un mito acá respecto de la canción y la persona con la que estaba saliendo. Claro, yo te iba a decir, para mí esta canción tiene cara, ¿no? Bueno, que muy injustamente en un momento se la acusó como una suerte de viuda negra y la llevaba a los excesos. Permítanme decir que más allá de cualquier cosa, se la tira un tipo de 50 y pico de años, digo, todo bien. Pero tampoco es que era un chabón que tomaba agua mineral durante toda su vida y bueno, por ahí no le dio para sostener. Pero a él le gustaba mucho la joda y le gustaban mucho los excesos. Sí, y había como retomado un poco la senda de la joda en esta etapa. Pero bueno, qué sé yo. Él le tenía muy claro a lo que se exponía porque ya había tenido un problema de una trombosis en una pierna, ¿no? Entonces, uno trata de buscar un culpable o una culpable, pero son cosas que suceden que se podrían haber prevenido. Qué sé yo. La verdad que no se sabe, ¿no? Porque hay gente que se ha cuidado toda la vida y de pronto igual le da. Yo creo que es muy injusto caerle del hombre de Chloe Bello, una piba que evidentemente tenía 25 años, se la estaba tomando toda, estaba en Punta del Este, estaba todo el tiempo con la sexualización, con la joda, pero era una piba de 25 años, ¿entendés? No me parece que ella sea la responsable de la muerte o de la excesiva. Cerati sabía muy bien dónde se le dio, muy bien que hacía. Sí, la verdad que sí. No sé si le pasó a más gente, pero descubrí lo extraordinario que era Cerati post-muerte, al igual que con Spinetta y la bronca de no poder verlo en vivo. Por ahí era un termo del rock de afuera y renegaba de lo nacional. Y bueno, a veces la muerte pone en valor un montón de cosas que al tenerlas todo el tiempo dando vueltas no le prestás atención, ¿no? Sí. Y suele suceder. Yo no lo vi tanto tampoco, vi unos cuantos shows de su carrera solista, prácticamente todas las presentaciones. Pero antes no, porque bueno, también era más chico, digamos en los 80 no iba a recitarle yo. La verdad que la época dorada de Soda Estéreo yo no la viví porque no era adolescente ahí. No, recién estaba entrando en la adolescencia en los 90 y Soda estaba saliendo ya, ¿no? Y estaba parando, entonces bueno, no me tocó. Pero sí, a veces uno por termo también no disfruta de las cosas en su momento y después se arrepiente, ¿no? Aparte que piensás que va a durar para siempre. Sí. No pensás en el fin, el mismo, digo Cerati, pero cualquier persona, vos no pensás que te va a tocar, ¿viste? Y decís, bueno, estira un poco la soga total, no pasa nada, y después pasa. Y después pasa. Una sola vez fui a ver a Cerati, fue en el Argentina Abraza Chile, creo que fue la última vez que tocó en el país, ¿puede ser? Estuvo muy bueno, pero me distrajo tanto la chica con el solo de Pandereta. Puede ser que haya sido la última vez, por eso fue en 2010, así que puede ser, en ese residual que estuvo con Calamaro también. Cantar un crimen, juntos, tengo fotos juntos. Este es mi tema favorito del disco. Esto es una samba, ¿no? Sí. Una versión que mejoró Abel Pintos. Lo dije, lo pensé. ¿Cantó Abel Pintos? Sí. Una hermosa versión. La tu suaviza mis temas con su piel. Tiene cien años, solo florece una vez. En tu nombre. En tu nombre. Una chacarera, hombre. Una chacarera, sí. Y tiene un veneno más amargo que la hiel. Y con solo invocarte voy a convertirme en miel. La canción es perfecta. Sí. Perfecta en todo. No le falta nada y no tiene nada de más. Y aparte es única. Las otras están buenísimas, pero esta canción es única y perfecta. Cuando te busco no hay sitio en donde no estés. Y los méganos serán témpanos en el vértigo de la eternidad. Y los pájaros serán árboles en lo idéntico de la soledad. Para mí Cerati es un tipo que cuando como músico te enfrentás a la obra, decís, bueno, o sigo o dejo, o abandono. Hay músicos que te invitan a seguir. Y hay tipos que decís, mirá, yo esto es un montón. Es decir. ¿Pero vos como oyente o él como músico? No, uno como oyente e inclusive como músico. Uno, ¿viste? Bueno, yo quiero hacer música. Listo. Pero de nuevo. Es decir, puede ser un gran inspirador, pero también puede ser un gran detonador para que... Sí, yo creo que... Hay músicos que te generan eso. Sí. Sobre todo con algunos instrumentos, por ejemplo. Pero desde la admiración decís, mirá lo que se puede hacer con este instrumento, ¿no? Por más que uno sepa que no... Probablemente no toque nunca como él. Serán témpanos en el vértigo de la eternidad. Ese tipo no es una chacarera. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, el disco Siempre Soy era muy folclórico. Tenía mucho folclore. Escondido, trampeado desde las máquinas. Pero toca Domingo Cura, el bombo. Está sampleado, pero lo tocó. Ese es el tema. El asunto es cómo un tipo puede hacer una chacarera de esta forma. Que trascienda todo. Sí. Más allá de la canción, en sí, del ritmo. Es decir... No, y que mucha gente que diga, no, yo folclore no escucho ni en pedo, canta esto a los gritos. Claro, no es el arriero, por así decirte. No. Es esto. Que para mí... Digo, bueno, este tipo es un artista. O sea, el resto, ¿qué hace, no? Porque está tan por encima de la media. Tan, tan arriba. Sí. Es que feo terminaba en el disco, ¿no? Es horrible. El final es horrible, le ché. Ahí va. El tema número nueve era Naturaleza muerta. Acá está medio Richard Coleman, ¿eh? ¿No? Cantando en un tono Coleman ahí abajo. Sí. Tuve la oportunidad de verlo en la última presentación en Miami, antes de irse a Venezuela y que pasara lo que pasó. La verdad, un grande con todas las mayúsculas habidas y por haber un fuera de serie. Saludos, dice Claudio. Y otra cosa también, lo pienso, digo, la gran falencia que hay hoy por hoy de construcciones melódicas, que para mí la construcción melódica hace a la música, queda en evidencia con obras como estas, que no son tan viejas. No son tan viejas, pero es el disco final de una carrera enorme, donde todo ese aprendizaje ya estaba. Ah, digo, compararlo con un primer disco de una banda por ahí es muy justo. Yo te digo, no, es injusto, pero en general hay una gran falencia. Sí, yo creo que lo que pasa es que el problema es que la música de hoy no tiene melodía, prescinde la melodía. Bueno, entonces hay una elección ya de otro estilo. Para mí, personalmente... A mí me gusta la música con melodía, por eso me gusta el heavy metal melódico, o que va la melodía mucho más que el extremo, porque el extremo prescinde la melodía. Para mí, esto es una opinión muy personal. Para mí, la falencia melódica hoy en día construyó un estilo, que está construido en base a una falencia. Bueno, lo que pasa es que también es de época, ¿no? Porque es como todo, hay momentos en que la canción y la melodía prevalece, y vos tenés ahí un, por llamarlo de alguna manera, una época calamarezca ceratiana, y después vas a, no sé, vas al new metal, y después, digo, en este momento, él llega como a la cúspide de esa cosa, de la melodía. Tiene una facilidad notable, pero como dice Gallo, después de hacerlo durante mucho tiempo, y llegar a un lugar donde dices, ah, bueno, el truquito ya lo sé, entonces arriesga un poco más. Sí, yo creo que también hay gente que por ahí de una falencia hace una virtud. Eso, a eso me refiero. Pero está bien, y termina siendo una virtud. Eso me refiero. Es decir, de la falencia construyó un movimiento. Para mí sería una más falencia, pero para mí de una falencia sería peor si vos decís, no sé hacer una melodía e intento cantar canciones con melodía, eso es doble peor. Si dices yo, esto no lo sé hacer, prescindo para hacer otra cosa, bueno, ahí veo una virtud. Después me puede gustar o no. Totalmente. Y demás, pero, qué sé yo. Los médanos eran témpanos en el vértigo de la eternidad. Hablame de viaje. Las imágenes que evocas son de Yaman. Zappa decía que ser artista significa ser este tipo que mira del otro lado del muro. Ay, para que se me fue. Y dice, mirá que acá hay mucho más, ¿eh? Ahí estaba Cerati. Sí, en esas letras sí. Por eso digo, si vos ves el viaje desde, no sé, ¿por qué no puedo ser del jet set a cactus? Bueno, hay una vida de artista en el medio, donde el tipo se construyó. No es que en el primer disco ya cantaba esto. Pero bueno. Y a mí me gusta algo que no tiene que ver, porque siempre lo digo. El chabón era un cheto. Era un cheto. Y nunca renunció a eso. Era un cheto, era un chabón que estudiaba publicidad, era un viajador, era una familia. Y había algo en eso que está buenísimo, de cómo toda la vida lo manifestó, pero también cómo fue cambiando. Como decís vos, ¿por qué no puedo ser del jet set? Te hace falta 20 vitaminas, dietético, pero siendo parte. Y después algo que hizo toda una transición, que lo llevó a una búsqueda medio de laboratorista de la música. Entonces te quedás con eso. Yo lo admiro tanto por eso. Cuando mucha gente hacía vericuetos y piruetas para no tratar de mostrar de dónde era. Eso para mí en Cerati estaba bueno. Sí, nunca renegó de eso. Para mí también hay una virtud. Yo no sé si cheto, puesto a los ojos de hoy, ponele que sí, pero en ese momento... Era un cheto, pero me entendés. Era un chabón. Pero un cheto no. Yo ni siquiera hoy en día lo digo como algo peyorativo, ¿entendés? Un chaboncito de Belgrano que estudiaba publicidad, cuando te vendían el rock era otra cosa, eran los 90 y eran los callos, la quemo los piojos. Después todo acomoda la cosa, pero nunca renegó de eso. Sí, fue un tema medio peyorativo para él en su momento también, de salir a marcarle a la cancha y decir, estos son unos caretas. Exactamente. Pero, sí. Pero el chabón no quiso vender pueblo, ¿entendés? Cuando lo podría decir, ah, este es un... El chabón no es lo que es. No, pero se lo ganó al pueblo igual. Absolutamente, trascendió todo. Pero bueno. Canción número 10 se llama Dominó, quizás una de las menos recordadas del disco. Para mí esta es un... Podría haber estado en Ahí Vamos. Sí. O podría haber salido. Es un disco de 14 canciones, es largo. Incluso para los estándares 2009. Me acuerdo como si fuera hoy, recuerdo la interrupción en ácido y vos diciendo con tono de preocupación, esperen que falleció Cerati y dije, bueno, dejó de sufrir, después de una pena enorme. Voy a escucharlo después de 10 años, cuánto ha pasado, gracias a un Dinamo. Sí, bueno, ha pasado 10 años. Son un montón. Ni más ni menos. Deme de baradona, sí. Sí, otro que también. Al perro le gusta hacer... Pensé que era parte de la canción. No, entró bien igual, ¿eh? Entró bien. Estoy caminando por la playa Fueguina con el viento que pega fuerte y el mar enojado. Qué lindo videoclip mental que me hago escuchándolos. Gracias. Y eso que no soy un gran fan de Cerati ni de Soda, pero es imposible negar que te conmueve. Lo que hace Cerati con la voz es muy difícil. Cualquiera que estudie o enseñe canto te lo puede decir. Tiene una amplitud y un registro zarpado. Dargeros es otro grandísimo cantante de lo técnico. Claro, dice Cracks Argentinos. Sí, para mí también hay un registro cálido que tiene él, ¿no? Para cantar que te acerca mucho. Es una voz que te envuelve. Es amigable. Sí, pero que te envuelve. Más allá del talento técnico, es una cuestión de registro, ¿no? Sí, eso es. Suena natural y orgánico. Con un beso azul, la espuma se convierte en sal. Sal. Sirenas e hipocampos, con su canto nos encantará. Acá hay una de las opciones de Cerati, que es ultramar, lisa, las amebas, todo lo que tiene que ver con el agua y el fondo del mar, es algo de su parrazo listo en tu voz. Sí. Cuando parece muy sencillo de cantar, es porque es realmente muy difícil. Cuando todo el mundo cree que es una boludez de hacerlo, cantar así, y cuando te la das de entonar te das cuenta que no. Cuando la persona así... Es porque es realmente muy difícil cantar así de limpio, así de preciso, así de perfecto. Algo que parece una canción de cuna casi, ¿no? ¿Cómo que 10 años? Casualidad que hoy el día está igual que aquel fatídico 4 de septiembre. Gracias por traerlo a sonar en la radio. Me hacía falta escucharlo. Son los juegos de Neptuno ¿Quién sabe cuánto habrá que remar? En esta canción, igual que en... Creo que es en Fuerza Natural, sí. Participa su hijo, Benito Cerati. Benito. Sí. Parte de la letra y luego de la música siempre. Que ya venía de componer algunas canciones en Ahí Vamos. A Dios, creo que ahí vamos, ¿no? Sí, tiene varias. Citando de memoria, creo. Un tema que podría ser fitopáesco también, ¿eh? Bueno. Nada más que mejor cantado, creo. Sí, 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 total. Y acá volvemos al campo, automáticamente. Pensá que el chabón hasta coqueteó con el trip hop y masivo ataque. Entonces el chabón se mete en una y ahí explora. Ya fue todo. Entonces le mete el country con un poquito de maquinola, retrasa o acelera los tiempos. Hace lo que se le canta. Se iba yendo el tema número 11 que se llamaba Salve, el 12 Convoy, otra vez, ¿no? Sí. Desde las palabras y desde la música el tema de la ruta, del viaje, de la tierra. En esta también hay como una parte donde está con esta chica Anita Álvarez de Toledo y se ponen a hacer los coros de esta canción. Otra canción que Dargelos habrá dicho, ¿cómo no se me ocurre a mí? La concha de la luna, sin la mía esta canción. Pásamela que te cuide el costado. De tantas ganas de explorar más, todo salió como lo planeamos. Se soltó el vagón y volamos al espacio exterior. Próxima estación, mucho más allá del sol. Próxima estación, mucho más allá del sol. No hemos hablado en el sol. Ahora, me olviden derrotar y cabalamos otros planetas. Dormimos en nubes de gas y en plamas de relojes de arena. En cada noche una nueva luna. Oh, hicimos el amor en algunas. Cuerpos a contraluz Guiados por la cruz del sur Dentro de un volcán Arrimos de la sombrera Nadie supo lo que nos pasó Y ahora somos polvo cósmico Próxima estación Mucho más allá del sol Convoy espacial ¿De qué tan lejos nos llevarán? Hermosa canción Convoy Mientras los piejos anuncian que después de 15 años Vuelven al Estadio Único de La Plata El 14 y 15 de diciembre Tal como anticipáramos Como anticipáramos de este púlpito Y para mí el mejor tema del disco ¡Sí! ¡Lo iba a decir! No tiene un juego para decirlo Es un temazo, esto he visto a Lucy En una clara alusión En un libro maravilloso En una clara alusión a los Beatles He visto a Lucy Naciones Bueno, pero es el juego de palabras Lucy en the Sky with I Amor A Lucy Temazo Jerga drogueta, ¿no? Básicamente Sí, hermoso tema El espacio se curvó Vimos luces Y el metrónomo de Dios Puso el tiempo en suspensión Puso el tiempo en suspensión El tiempo en suspensión Nos sentamos en la cana Nos moríamos de vacas Tan liviano Su vestido me encendió Hasta quisiera usarlo yo Un pedastillo ahí atrás, tremendo Entre nubes de vapor Y aún no oíste su versión Tú no oíste su versión Tú no oíste su versión Descubriamos un buen rato Por eso dejamos otro rato Listo a Lucy Desafió la gravedad Luego desapareció Yo alucino Y lo haré mil veces más Porque aún Resuena a mí su voz 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 Muy placer como se va armando esa zapada que va construyendo entra los vientos por un lado que parece todo desarmado pero a la larga se amalgama todo que parece todo desarmado y para mí el disco tendría que haber terminado ahí si, pa que más, pa que la se si, pero tiene un tema más que se llama numeral pa que te hiciste el raro amigo pero otra vez volvemos a la guitarra de Ray Folclórica me da Pink Floyd esto uno está solo y se entera dos diferentes tres veces llamo y respondes y suena, suena el acorde cuatro elementos más el viento cinco estrellas el que prefiero seis es el diablo escondido en el hilo en el hilo del tiempo siete rayos misteriosos ocho horizontes infinitos infinitos nueve es real casi disfruto chocar cuento hasta diez y te escondes dioses creados con diez nombres al fallo negar todo principio y final once doce 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 las lunas es cierto que es pinfroiesco guilmuresco si querés y recuerdo ahora que Zamalea cuenta que metió con unos tones particulares que fue a buscar unos tones a lo yes ah mirá eso hablando de el viernes sale el disco si el viernes sale el disco le gustaba regalar algo siempre lo hizo en amor amarillo con Totebal en Dinamo había una foto oculta en el CD y por supuesto este temazo numeral es de lo mejor del disco porque creo que esto venía oculto ¿no? sí en Spotify aparece como incluso numeral y por si alguno no lo entendió le aclaran al lado en la palabra numeral pero me parece que esto estaba en la edición original estaba oculto estaba tapado hasta ahí el recorrido de Fuerza Natural la verdad que bueno no sé porque bueno es el tema con Sky que hacía ¿no? pero no descubrimos nada diciendo que es una gloria de disco una gema pero bien valía la pena hacer un recorrido porque a veces uno se queda con magia con déjà vu con rapto por ahí o con cactus pero el resto del disco es perfecto es tan perfecto como esas canciones que se destacan porque bueno tienen un poquito más de gancho que las otras y que también las discográficas necesitan de ese tema que ayude a vender el disco ¿no? o necesitaban en ese momento ahora ya no pero bueno mientras todo esto pasaba se anunció el de regreso más esperado y el del más sospechado de los últimos tiempos ¿no? 14 y 15 de diciembre estadio Diego Armando es la mejor ciudad del planeta le guste a quien le guste qué lenta es esta versión ¿no? la original mirá ¿no? suena con el freno de mano pero me me llama la atención que lo anuncien así tan falta poco 3 meses ¿no? evidentemente cuando se toca la plata lo van a lo van a explotar pero obviamente hablen de los piojos una vez en la vida dicen que me duermo dice Karina reclamando algo una vez en la vida pusimos 14 tempros piojos el otro día la gente escucha lo que quiere y los boludos somos nosotros simplemente un anuncio en Instagram sencillo voy a decir algo medio pete el video medio pete que te paguen viejo que te paguen a vos viejo y bueno son los videos de pre que se hacen ¿no? son parecidos a los que hace videos porque los hace la misma gente dice hay reencuentro se viene un nuevo ritual al piojoso después de 15 años nos volvemos a encontrar sencillo sin más preámbulo supongo que vendrá más información pero no todas las entradas en venta porque tampoco te queda tanto tiempo porque tampoco te queda tanto tiempo porque vas a ir jugando al misterio pero bueno está confirmado es oficial regresan los piojos dos conciertos y no sabemos si habrá más por ahora solo se anunciaron estas dos fechas parece que son cuatro las pedidas supongo que van a ver no pero digo no sé si habrá gira y eso y demás para el resto del país no creo no si Alfredo adelante la sala de teletipo piojosa pero no creo que vuelvan solo para hacer cuatro fechas y nos vemos solo diciembre si ¿puedo decir? yo te juro que habrá en el festival ¿con qué tema arrancan el recital? eso va a ser fundamental siempre fue Ciro capaz de ver el cojín necesita un movimiento fuerte también para hay tantas opciones le pelea el Quilmes ahora si no será ahí no no lo anunciaron este ¿con qué tema arrancan? con Fantasma ¿sí? no para mí con este con Babilonia o algo bien viejo Arco Arco Despacio o con este sino con el que empieza el ritual de River ¿no? te diría tiene razón acá Dami dice la necesidad que tiene el argentino de ponerle término a los recitales el ritual la misa el banquete tiene razón culpa al indio eso ¿no? Pela podés venir loco Tony estoy cobrando casi nada en euros casi nada aquí en el Airbnb Cuchi Calderón and Tony Tony Airbnb una vez el que se peleó con Ciro no sé quién es el que se peleó con Ciro le preguntaron si se volverían a juntar y dijo si aparece el señor billetín lo pensaría así que apareció el billetín la gente cree que el músico trabaja gratis ¿no? que no lo hace por el dinero también como cualquiera que trabaja de cualquier cosa del mundo en un punto lo hace por el dinero porque el dinero compra bienes y servicios y la felicidad si Ciro es millonario es 30 años que Ciro es millonario pero millonario de verdad o sea millonario digo no necesita la plata va a ganar mucha guita con esto seguro son las canciones de él digo creer que las bandas se juntan por la guita es una estupidez digo después de los 15 años tenés que dejar de pensar así porque si no no labura gratis se junta por amor digamos si obviamente hay algo de amor las relaciones personales cambian con el mundo claro claro pero digo seguro también hay una relación de amor entre ellos que en algún momento se rompió por los motivos que hayan sido y ahora habrá sanado de alguna u otra manera porque la gente madura cambia reflexiones y dice la verdad que en su momento lo mejor o lo más sano era separarse y no seguir para que la gente crea que somos el grupo de amigos de Palomar que sigue tocando porque somos de abajo cortemos mal de tener problema con el dinero muchachos la guita sirve ganada por derecha sirve para ser mejor y más feliz y comprar un montón de cosas que te ayudan a ser feliz y tener una vida mejor dejen de tener problema con la plata digo se juntan para hacer mucha guita si claro como así se junta para ser millonario otra vez y van a hacer mucha plata y está bien que hagan mucha guita porque si no se están cagando digo hay alguien que se la está llevando esa plata está haciendo lo que le gusta claro en el momento que cree que es el conveniente después hay que hacer plata porque tenés que vivir si por supuesto te da más guita que otro y bueno pero lo lógico es que una banda que se junta después de 15 años se agarre contra millonario otra vez y la gente la va a ver digo es más probablemente ahora hasta tengan un mejor contrato que en el momento que salieron seguro en el kill me dijeron que en noviembre anuncian más bandas capaz que ahí están los piojos y capaz si a ver es un número fuerte para cualquier festival y te asegura un flujo de entradas enorme te marzo este siempre me gustó esta canción este arco me gusta la versión en vivo más que la la original que no puede llegar todavía las canciones más viejas son las que me gustaría escuchar mira no está en el de River no no a ver si está en los otros yo creo que va a ser un guiño al pasado hasta ver de paisaje en el infierno creo que el fuerte va a estar ahí después de alguno de los últimos discos me late que va ir por ese lado seguramente habrá un homenaje a Tavo por razones obvias y un montón de invitados supongo no un mollo si no varios más el mejor tema para arrancar es un tema de Ciro antes y después bueno pero no van a tocar tema de Ciro si Ciro se fuera a tocar tema de Ciro con los piojos ahí nos cagamos a piña los primeros 10 temas de todo Ciro los paro claro sería terrible sería bueno confirmar la formación de la banda más allá de que más o menos sabemos pero y bueno Miki si hay un par de lugares Chucky seguro hace 15 años Miki también falta una viola más no sabemos si Buira en la batería o en la batería Buira será en la batería y la otra viola era el otro muchacho que tocó la guitarra en los piojos cuando se fue Tavo o que había otra ahí un violero que no me acuerdo de la banda si no me acuerdo pero calculo que vendrá por ahí o dejarán una sola viola no los piojos una sola viola no nos matamos todos pará como van a salir a relucir todos aquellos que hicieron el piojito en tatuaje en todos lados que hoy tienen 40, 43, 45 espectacular ese piojo desteñido ¿a dónde lo tenés Alfredo? Alfredo va a ir a lucir su piojito el ritual el ritual muy bueno para mí si tenés este coche de la banda tenés que entrar a la receta ¿tenés que qué? entrar a la receta no pará es una banda que tenía mucho tatuaje aguantá para mí 15 años un montón pasa que 2009 pasó hace 15 años que era su nuevo parece a cara vuelta pero no el violero de la chancha muda bien Pichi se fue estaba decidida al revés lo dije al revés pará fe de la concha de la madre dejen de corregir a la gente viejo un amigo toca en ritual 87 con Miki Buira y Chucky te averiguo si van los tres y yo creo si no van los tres ¿para qué se junta? ¿quién va a estar Ciro y Pisti boludo nada más? Ciro y Miki claro Ciro y Miki boludo claro Miki ya era parte de los persas casi no va a llevar no va a llevar la formación de la que faltaba más Ciro nos pegamos un tiro a pelota quiero creer que todo está armado ojalá lo disfruten digo todos a ver para no disfrutar no se juntan el tema personal está saltado de antes pero bueno ¿cuánto le estamos poniendo a Oasis? decían la primera se agarra de los pelos pero honestamente no va a pasar digo porque vos pensás que la reunión de Oasis o la de los piojos se arregló la semana pasada hace cuatro años se venía hablando y lo da así lo mismo se sientan en una mesa saldan toda la diferencia cuando se aseguran que no quedan dice ahora llaman al promotor y dice ahora sí por este motivo lo vamos a hacer de acá tres años cuando yo termine con todos mis compromisos no se juntan en una quinta con tres kilmes tibia y dice vamos a tocar dale toquemos una banda que volvió que también es del oeste y se juntaban a ensayar y se juntaban diez veces y el que cantaba iba a una bueno ensayen ustedes hagan ustedes ¿quién? ¿los caballeros de la que? ¿los caballeros de la que? sí y había uno que seguía como bardeando y nada faltaban los ensayos no venía se la ponía bueno entonces cantaba y cantaba todo el otro día no cambiaste nada bueno también no cambiaste nada pero ahí esas son cosas que no ayudan a que a que se a que fluya digan un regreso no ayuda por supuesto por ahí no terminó de saldarse todo lo que había para arreglar sería espectacular que el músico saque un video y diga bueno gente volvemos la verdad que me pagaron una torta de guita por eso vuelvo a hacer este recital qué sé yo les soy sincero nos vemos en el show ¿viste? ya está sinceridad boludo yo no tengo ningún problema que me diga que el chabón gana guita boludo no me cambia lo más mínimo ni siquiera su obra ni nada a eso me refiero es más cuando Cerati volvió con soda boludo sí claro van a ser millones de dólares de eso se trata el negocio y por suerte se lo quedan los músicos esa plata porque en otras épocas del mundo se lo quedaban los promotores y el músico terminaban pobre y falopeado en un rincón diciendo la vida me engañó pegándose un tiro a la pelota boludo lo que importa es que lo importante son las canciones si Ciro se hace millonario de vuelta vos no te tiene que importar se va a poder comprar la tostadora al forro claro y si no te gusta lo piojo dejá pasar el recital y andá a ver a pava de dragón ardiente o la mierda que venga a tocar boludo no haya un fan o que le guste y te pensan no pero lo hacen por guita claro no lo hacen por la guita yo lo recuerdo siempre fue por la plata hijo de puta el 100% el 100% de la gente que conozco lo que hace lo hace por plata pero por supuesto es que se ha trabajado claro es decir a la gente le toca estar en una oficina hay gente que le toca marcar un colectivo hay gente que le toca estar acá y hay gente que le toca subirse a un escenario claro es laburo eso es lo lindo él tiene la suerte de trabajar de algo de lo que todos soñamos claro ¿no? y que en algún momento nos hubiera gustado ser como o como patear tiro libre en el monumental lleno y que te paguen 500 mil dólares por temporada claro cuando estábamos escuchando lo de Cerati me acordé de esa entrevista que se las pasé que no la escuché la entrevista entera pero cuando le preguntan a Cerati ¿cómo estás? y Cerati dice eh bastante mal me te deshice es Cerati la pasa con el ojete tiene días de mierda y le tocaba ser músico porque le gustaba porque era su vida porque era un artista y porque si no el arte que te sale del corazón te lo metes en el ojete está bien que lo haga hay una cantidad de gente que son grandes artistas pero no dieron ese paso ¿viste? y bueno es así y la diferencia también pero el resto sí que los Cerati los Ciro o los que sean cuando tienen un día malo por ahí lo curan escribiendo una buena canción nosotros vamos y lo comparamos a un chiqui milanes y decimos que verga que estos dos hoy me mato con chocolate boludo ¿no? y listo o te peleás en el tránsito o te peleás en el tránsito ahí puteás a uno y te sobrespasó muy incómodo ¿qué paja la vuelta de dos bandas, pete? ¡no vayas! si no te gusta ¡no vayas! no vuelven para vos si nunca consumiste esa música ¿qué te enojás con algo que no es para vos? ¡carajo! ¿cuáles son las dos? oasis y los piojos tendría que estar contento y no va a gastar guita pero si no es para vos boludo a mí se junta mañana boludo las eh ¿cómo se llamaba? la que donde cantaban las modelos Kuchi bandana no las otras electrostar no te metas con eso porque yo no me metí con los pelotudos de los Gallagher que no pueden resolver un tema de dispo pero vuelven y vuelven las electrostar y a mí me chupa un huevo y no voy a estar en contra porque no es para mí me importa tres huevos boludo Dylan llena el Movistar no me importa tres pijas porque no escucho Dylan si viene Pink ponele que se junte Pink Floyd a mí me genera un problema ¿por qué? porque lo más probable es que no puedo pagar la entrada no se junte bueno no quiero que se junte el mundo no tiene problema culpa de que vos seas pobre no entendé lo que quiero decir sí pero ¿estás entendiendo? pero vos no si se juntan los piojos no para dejarme terminar si se juntan los piojos y yo no voy porque no soy muy fan no me cambia la vida me cambiaría me provocaría más un problema que se junta la banda que yo no podría ver es un problema de fácil solución porque a la larga pedís la guita prestada y vas para mí no esto es como que yo me enoje porque hay autos amarillos ¿te gustan los autos amarillos? no y ¿por qué te lo haces? si no son para vos no es así sí lo mismo es lo que está diciendo este no te gusta pero vos no te gusta la electrostar pero saldrías a tegar un twitter que pasa no boludo por eso lo que no es para mí claro lo dejo pasar porque ¿sabés qué? no pueden ver gente contenta boludo lo que te estoy diciendo y bueno es este ¿por qué no discutís a mí? discutíle a él no le estoy discutiendo yo a la vuelta de los viejos trajo una pelea la puta madre pero es gente que nos tenemos que separar y volver a 10 años no no vamos a conseguir nada gente que no puede disfrutar boludo te dije que hablamos bien gente que no puede disfrutar no es que yo estoy a favor de los regresos de toda la banda del mundo me chupo huevo boludo separamos no y volvamos 5 años no yo no me separo carajo boludo el tema es boludo que la gente no es caliente con todo si porque me da bronca boludo que me responde de mal que me responde de mal no porque boludo hace no estuviste las últimas dos semanas hace dos semanas que estoy leyendo tu video así que barra de mierda que banda sobrevalorada todos me escribís a mí que no te gusta base y andate a la concha de tu hermana que carajo me importa si no te gusta base boludo que me tenés que decir que no te gusta base boludo yo no soy una música que escuchan ustedes que carajo me importa boludo la música que te gusta voy la que no me gusta a mí boludo dejate de joder eso de andar señalando a la gente que lo que vos escuchas está mal es de forro boludo es de forro lo fue en los 90 cuando vos escuchabas los redondos o de estereo y lo es hoy siendo un forro boludo con Dillon con Duki con los Ramones con ACDC con Iron Maiden boludo es de forro anda diciéndole que lo que vos escuchas está mal boludo es así yo no te lo voy a permitir pero yo estoy a favor de que vuelva a las Electro Star boludo te estoy diciendo que yo no me enojo te estás parando en un lugar como que vos no te gusta que vuelva a andar claro boludo me estás poniendo en un lugar y encima no entendés lo que estoy diciendo yo diciendo que vuelva a andar no vuelve vuelve a estar ¿por qué te va a gustar? ¿quiénes son las Electro Star? la banda que tenía la rubia no, no lo voy a poner dale boludo no tengo ni idea no me sale el nombre Maglietti Maglietti y va Manucci Manucci ¿existe eso? existió sí boludo trataron de hacer trataron de hacer una especie de las Spice Girls argentinas vale chaslo por supuesto no es espectacular excepto que sea consumo irónico no es maravilloso lo que no lo quieren poner es un tema Electro Star Looking for Fun boludo es la canción es una gloria mucho más que te diría de los piojos que David Gilmour mucho más que eso David Gilmour David Gilmour no me pon Ivana Palotti creo que se llamaba ella la impunidad del que está lejos es un tuitero cortaselo Ivana Palotti Dominic Pestaña gran apellido Pestaña gran apellido yo estoy a favor de que se junte la directa no voy a ir no voy a ir porque no me gusta entonces no me voy a enojar con la gente que disfruta y se pone contenta lo harán por plata también seguro ojalá lo haga por plata si no es gratis escuchame el que trabaja gratis es un boludo que lo están ventajeando dense cuenta una puta vez por favor pero bueno no importa queda claro esa posición acá podemos hablar todos ojalá que vuelvan las electrostars ojalá si ojalá que vuelvan todos ojalá que los piojos vuelvan y saquen 80 discos más pero mirá yo te voy a decir una cosa si sale un tema de Ghost y el tema es una verga cosa que no va a pasar pero sacan a quien van a putear a mi me van a putear porque me gusta Ghost vos sos la referencia de Ghost para determinada gente pero no lo soy pero bueno uno es que se yo si sale una reedición perdón si sale un disco sale el disco de Charlie García y ponele que sea una cagada a quien voy a putear a Cuchi si Cuchi es una mierda este disco le voy a escribir a Charlie no porque Charlie ni me va a leer pero Cuchi si y Cuchi es fanático de Charlie García a quien le pego yo cuando Fito Páez hace un disco de mierda a Cuchi a Cuchi es así a quien le pego yo cuando Ghost hay una noticia de que Tobías compró nuevo calzado se compró unos cosos fríos a Rodri claro si por más que Cuchi jamás tenga razón me pega a mi y está bien es así no está mal está mal es una manera errada de vivir es una manera equivocadísima de vivir pero bueno está bien la gente elige yo te entiendo es meterse en tu vecino hizo un cumpleaños la pasó bien todo el mundo que cumpleaños de mierda que valga los sanguichitos claro que te metes ni siquiera estabas invitado no era para vos el cumpleaños yo comí los sándwiches que me gustan a mi como tuitearon por qué me ponen pasacalles tu cumpleaños fue una mierda que te importa claro que comentario tenés que hacer de mi cumpleaños que grasa hay que ser para poner un pasacalles a mi me gustó el gesto que caso te importa boludo que te metes boludo forro de mierda usás bigote anchovite yo no te digo nada salame Alfredo Boca se manda una boqueada con Enrique Elme ¿a quién le voy a decir algo? ¿a vos? no nosotros nos reiremos ¿a quién le voy a decir? a Enrique Elme Alfredo pero una cosa es una chicana otra cosa es ir a señalar con el dedo banda sobrevalorada el regreso no le importa a nadie van a vender 150 mil entrar en 3 minutos le importa un montón de gente boludo estás equivocado vos te pasó que el otro día el tweet que tiraste con un comentario de Fórmula 1 y saltó una sobrecita para mí te quiso decir ensobrado vos sos de los tantos ensobrados ojalá me pagara a Disney si yo diría mucho más feliz te tengo un barco mucho más grande que tengo a mí me dijeron que me pagara a Disney también claro ojalá no pagara a Disney boludo ¿dónde tengo mi transferencia a Disney? la concha de tu madre me encanta que me pagué a Disney es muy feliz sobre todo para no estar sentado en una oficina 12 horas sino para ser un chivo cada tanto me tatudo el ratón Mickey en la frente por más que lo de ya soy fan del ratón Mickey imagínate si me pagan espectacular pero bueno evidentemente hay mucha gente enojada hace 15 años esperando que vengan los piojos para enojarse con la vuelta de los piojos si tanto salta porque estáis viendo en Twitter está lleno de tweets no acá en general en Twitter hay gente enojada porque volvieron los piojos es una cosa insólita pero posta que no me entre la cabeza que haya gente que se puede enojar por algo que no consume por si vos me decís que sos fan del número uno de los piojos y vas al recital y el recital es malo bueno estás con derecho a enojarte porque el recital fue flojo vas a decir che que pena que el regreso no estuvo a la altura ahora no escuchaste los piojos en tu puta vida no fuiste a consumir Ciro vuelve los piojos y te enojás tenés un problema mental boludo disculpame pero tenés un problema mental pero es que es el mismo problema mental que está desparmado por la sociedad todo el tiempo si 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 ya lo sé pero bueno nosotros lo sufrimos ahora con esto digo hace 5 días que estamos que va así que el holapalooza que el opiojo boludo no escucha más música hermano tenés un problema escuchen otra cosa que se yo boludo ahora por ejemplo le voy a hacer voy a hacer un servicio a la comunidad ahora viene Tull ¿no? si la persona que yo conozco que es fanática de Tull muy fanática es Agustín si tiene que quejarse por algo de Tull escríbanle a Agustín puténlo a él si porque él fue fanático pero no pero una cosa es compartir la emoción y otras cosas ir a enrostrarle al otro que tu banda es una mierda tengo los huevos al plato ese tipo de de manera de relacionarse boludo enrede me rompe las pelotas a mi pasa con el cine esta película no me asustó que se yo lo que te asusta no tengo idea que te asusta claro que algo me importa que mierda querés el terror no es para asustarse querés asustarte oh si pero no importa es irrelevante no pará mirá el longlegs ok odio a Nicolas Cage entonces tenés un problema mental como vas a odiar a Nicolas Cage y aparte que me lo decís a mi la concha de tu madre era un gran programa la habíamos pasado bien buena apertura no no muy bien si escuchamos boludo 10 años de fuerza natural noticia de los piojos nos vamos recalientes es que boludo porque esas cosas a mi me enloquecen ¿cómo te va Mauro? ¡Está madre! bueno no contestas la puta que nos parió cuando vuelve menos Mauro ahí tenés ahí tenés ¿para qué me dice que está ahí le mando el Ix como nada gallo te veo enojado gallo si me haciste calentar Mauro y ahora bajá bajá la radio la concha de mi abuela 40 años de radio si me haciste calentar la puta madre si le tirás en tweet te se enterás más rápido porque todo está en tweet ¿qué pasa? aquí están enojados muchachos parece que al gallo no le gusta que las bandas vuelvan y todos nosotros estamos del otro lado la gente se enoja porque bandas que no escuchan vuelven a tocar parece que eso es una afrenta gravísima en el mundo de hoy la gente tiene problemas sí, sí ya veo está clarísimo que tiene problemas pero bueno no solamente se enojan sino que además te lo hacen saber como si yo además decidiera por la salud de los piojos me acabo de enterar igual que ustedes que no puedo olvidar lo que pasa es que la gente siempre se enojó siempre votó de una manera siempre mandó a la mierda a otra gente pero antes no tenía cómo mostrártelo ahora sí te lo puede mostrar y te lo muestra ahí está el tema sí, pero es lo que decimos siempre yo no voy a un trabajo ajeno a decir che, qué poronga es Excel que estás haciendo no se me ocurriría jamás entrar a una oficina y decir a ver cómo estás haciendo esa planilla cálculo malísima, boludo mi abuela lo hacía mejor pero nunca tuve oportunidad entonces, no a un programa de radio viene y te dicen che, qué verga eso que estás haciendo qué sobrevalorada esta banda de la que estás hablando malísimo el contenido que hiciste con Mili no te gusta déjalo correr hermano cuando escucho otra cosa si no te gusta hay un montón de radio para escuchar vaya por ella o por una playlist de Spotify si quieres escuchar música pero bueno sí, sí, sí es muy extraña esa manera de relacionarse que tiene pero es una manera a ver tenemos esas maneras nosotros también cuando le decimos al ey, cuatro la concha de tu madre correte que están jugando le estamos diciendo a alguien que está haciendo mal su trabajo sí es verdad sí, sí a ver yo no te digo que yo soy impoluto y estoy hecho de mármol blanco y no me entra una mancha sí, por supuesto que he puteado a gente en la cancha o le he dicho a un músico que es un burro más vale yo no puedo agarrar una guitarra ni sé lo que es una correa ¿no? pero bueno tenemos nuestras formas tenemos nuestras formas que sí contradictorias como todo obviamente hay que saber convivir con eso lo que pasa es que a mí esto de que todo el mundo tiene cosas para decir y todo el mundo me tiene que leer y todo el mundo tiene que saber lo que pienso me parece un poco excesivo debo decir sí como por supuesto no todas las opiniones todo el mundo puede tener una opinión pero no todas las opiniones son válidas pero más vale no todas se tienen que importar y el otro tiene que aceptar que su opinión en tu vida puede ser lo mismo que la nada claro bueno ahí está el tema para mí el problema son las redes sociales transforman a la gente en imbécil sí en gran parte no transforma no para mí no transforma para mí los expone pero escúchame una cosa cuando con el tema de volver Rodolfo a mí hay gente que me puteaba abajo cuando yo escribía volver Rodolfo lo único que decía es volver Rodolfo ¿ahora qué vas a decir? loco estoy expresando un deseo viste ni siquiera estoy haciendo campaña vuelven los peos que vuelva Rodolfo no vale ahorita se ponen en contra de la vuelta Rodolfo vuelva Rodolfo y que toque de base con los peos de dinero en el River ese sí viste vecino qué mierda claro porque la gente además necesita opinar acerca de tú volver Rodolfo claro como si vas a importar la opinión de la gente no importa tampoco estoy buscando una opinión exactamente esto es una expresión de deseo nada más esa es una expresión de deseo tal cual igual chicos digo esto y vos que ya y lamentablemente y lamentablemente no voy a seguir discutiendo es una mentira que no nos importa la opinión del otro porque si no no haríamos esto que se expone justamente a la escucha y por lo tanto en su en su espíritu tiene la aceptación o no de un otro lamentablemente hay que hacer cargo acepto el disenso no aceptar cualquier cosa no aceptar cualquier cosa acepto el disenso siempre y cuando tenga la intención de aportar otra mirada ahora si vos vas a decir que lo que hago es una mierda tu opinión no tiene ninguna validez quiero decir que el ingenio no sé por poner hay otras profesiones u otras vocaciones que se exponen menos a la mirada de un otro es así si te guste o no pero bueno no por eso hay que admitir que cualquier opinión es válida eso no tiene que afectar tu trabajo no 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 existe desde que el mundo es mundo claro pero digo que hay hay profesiones o lugares que está más expuesta y otra que menos otra que menos seguramente pero el tema es que vos si vos te dejás llevar porque un día te dicen eh loco estás pasando poco Iron Maiden al otro día pasó todo el día Iron Maiden eh loco te existo con Iron Maiden pum 6 meses sin pasar Iron Maiden el problema no tenés vos ah no claro uno te intenta boludos hubo todo hubo todas las épocas si 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 y lo peor de todo es que esto de las redes como bien dice Rodrigo que genera y crea pelotudos bueno Pedro Troglio sin ir más lejos decía es un criadero de boludos Twitter si y me bloqueó eh me entendés el tema es como te llevás vos con eso boludo siempre y sin necesidad de Twitter claro las redes sociales para mi gusto han ido generando y han ido cimentando eh la construcción yo tengo un discurso que es este y como hay cuatro más en Twitter que piensan como yo listo lo demás no me importa un carajo entonces voy a seguir a cuatro tipos que todos los días dicen este tipo es una mierda este tipo es un boludo este tipo no sabe nada este tipo no entiende nada y esa construcción es la que me sirve a mí para llevar adelante mi vida lo que pasa es que ponerle no vas a cambiar pero en la música vos haces canciones ¿no? y te encontrás una devolución que es mala sobre algo que a vos te importa mucho es jodido o no es que se transforma en personal pero aquí se transforma en personal en ese momento pero también hay un tema yo esto vos haces un comentario acerca de algo yo te estoy siguiendo ¿no? y digo mirá lo que vos dijiste es una estupidez no yo opino acerca de vos yo te sigo a vos ¿para qué te sigo? si todo lo que decís me parece una estupidez tengo la opción de dejar de seguir tengo la opción de no ir al show tengo la opción de inclusive de silenciar palabras como hago yo todas las variaciones de Boca Juniors en mi Twitter están separadas silenciadas no veo nada no me interesa no quiero ver no quiero es mi elección ¿para qué seguís a alguien con quien no coincidís para decirle que lo que estás haciendo está mal? eso es psicopático eso es totalmente de acuerdo para ver que está diciendo el otro en contra mía claro te sigo ¿sabes qué? para decir no sé para decirle al gallo che esta banda es una verga che la Fórmula 1 es una verga che esto está mal ¿para qué te sigo? ¿cuál es el sentido real de seguir a alguien si no es porque compartís el 50% que sé mucho de lo que piensa y que podés tolerar que a mí me guste una cosa que a vos no te guste y dejarla pasar sentir la necesidad imperiosa de apretar un botón y decir que verga que sobrevalorada tu banda cuando por ahí al otro le va la vida en ese show porque la banda de su vida como a vos con Ghost o a otro con los Ramones que se yo completamente eso es lo que para mí me parece absolutamente inexplicable en algo que es que vos podés que depende de una elección tuya de decir che esto no me gusta y luego pasá que me importa porque me voy a enojar porque va a haber 150.000 personas llorando a moco tendido porque volvieron los piojos o porque viene Dua Lip al Lollapalooza o porque mañana toca Duki en la cancha de River boludo digo ahí pendejos que lloran porque Duki tocó en la cancha de River y yo no le digo que es un tarado que no aprendió nada ni nada digo buenísimo que bueno que la música te llegue como a mí me llegó cuando vi a los Ramones la primera vez hay gente puteando por el set list de Iron Maiden cuando se sabe que Iron Maiden una vez que empieza una gira pasa hace 50 años con Iron Maiden digo empieza una gira con Iron Maiden y la lista no se toca más porque a Steve Harris le importa 3 carajos tocar 80 veces las mismas canciones 3 carajos le importa y hace 40 años que hacen lo mismo y se enojan claro no vayas pero exacto bueno primero estaba preocupado porque no iban a venir oh no vienen por acá no vienen nunca no vienen nunca ahora vienen y yo ah mirá el play de mierda que tiene que crees que haga que te manden un mail para que llenes un cuestionario con la canción a vos te gustan así y tocan eso claro digo y cuando las bandas lo hacen que eligen si can destroy salió primera cuando Metallica dijo elija lo que quieren escuchar que canción es el primer si can destroy bueno entonces boludo te das cuenta pero bueno es así no hay que dejarse llevar por lo que dicen pasa que te agarra hay días y días hay días que te chupan totalmente hay días que te sacan hay días que estás con la guardia más baja y te pasa uno y te dice uy que malo lo que haces y te dan ganas de llorar y otro día eso digo eso que vos decías Mauro y tenés razón que uno no debería dejarse llevar y fortalecer el cuero pero hay veces que por otras cosas te impacta lo que te puedan decir porque estás en una duda una vez que pasa Cuchi a ver yo creo que a esta altura de la Suare medianamente el escudo lo tenemos armado vamos a suponer que mañana vos tuiteás hoy estuve haciendo radio en un dínamo y me encantó estuvo buenísimo suponete que vos tuiteás eso y te aparece el técnico de Meridiano Quinto de la primera y te dice lo que haces en radio es una verga Cuchi debe estar en Facebook debe estar en el grupo si a vos eso te hace mella bueno pero resulta que aparece por ahí Bebe Sanzo y te dice lo que haces en radio es una verga ese es el que te tiene que pegar salí de la playa viejo prostatero le digo yo bueno 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 pero ese es el si a vos te pegan igual en lo que te diga el técnico de Meridiano Quinto o lo que te diga Bebe Sanzo sobre radio obvio el problema no tenés vos pero si vos sentís que un día no diste lo mejor porque realmente o no sé o venís medio contrariado con la existencia y ese comentario de arroba banfiel00 2004 y vos es un es una limitación propia pero decís pero y decís che lo que hace este pibe es un muerto no puedo creer como no está el panza ahí y está este cara de verga y mil veces me chupa un huevo una vez por ahí te entra es así seguramente claro que sí bueno pero sí es parte del todo como somos nosotros es que hay día hay un día siempre le pregunto al gallo que pasa que no está el panza ahí estás vos pero bueno cuando yo salí y todo dicen digo epa epa ya va a venir ya va a venir perfecto perfecto aguantá aguantá Mauro que está ahí resolviendo aguantá que está viniendo claro aguantá que lo tengo que convencer todavía claro pero bueno qué va a hacer era para ponerse contento repasamos un disco anunciamos la vuelta de los piojos pero no nunca alcanza encima le tenés que ir a buscar la máquina a afeitar a Cuchi encima le tenés que ir a buscar la máquina a afeitar a Cuchi encima se anuncian dos fechas más de Oasis en Wembley pero van a ser solo para fans ingleses que no pudieron comprar entrada ¿en serio? no se anuncian dos fechas debido a la demanda bla 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 las entradas se van a vender a través del proceso este que yo les comentaba que es como una especie de sorteo donde vos te anotás y sortean la cantidad de entradas que hay y te dan prioridad para comprar aquellos que se anoten se va a abrir primero para la gran mayoría de fans del Reino Unido que no pudieron comprar en la en la venta original de Ticketmaster y después darán más detalles al respecto están tratando de arreglar el quilombo que fue la venta de Ticketmaster donde mucha gente tenía la entrada en el carrito y a la hora de pagar la página reventó y quedó afuera entonces joder puta tengo la captura que tenía las entradas y ahora no las tengo entonces bueno tratando de arreglar ese quilombo le van a dar prioridad a los fans de Inglaterra para las dos fechas extra huemble vaya a Biagogo le van a decir si no que Biagogo vale 20 mil libras en la plata alta vos sabés que el otro día estabas contando eso yo no tenía ni idea de eso y yo compré el tras por Biagogo una vez que le digo a Cecilia estabas hablando con Cecilia de eso y luego del recital que fuimos a ver nosotros en Hamburgo de Caléxico de Aaron and Wine los compré por Biagogo o sea ni idea tenía me metí a ver entradas para este show me salió eso y compré ahí siempre te sale primero Biagogo porque la cantidad de plata que ponen en Google para aparecer primero es bestial claro es una reventa yo caí en Inglaterra y en Estados Unidos la reventa es legal porque paga impuestos lo que pasa que bueno Biagogo de alguna manera que nunca queda muy clara como siempre tiene entrada para todos los shows y tiene cientos de entradas cuando teóricamente se agotaron yo me acuerdo que me pareció muy loco porque en el show en Hamburgo la entrada venía como si yo te dijera de Croacia o sea el sobre venía ensobrado con una dirección de Croacia y yo la recibí en los hornos o sea la organización buenos tardes los barrabrabas de Croacia que compran los remanentes los dirigentes le bajan las entradas si es un negocio turbio el de la reventa pero como está legalizado vaya y paga impuestos nadie dice che como puede ser en realidad si dicen porque hay un montón de oficinas de defensa del consumidor en Estados Unidos y en Inglaterra que están poniendo todo el tiempo el grito en el cielo pero el otro es un negocio legal entonces no tenés muchas chances de voltearlo no, no y si es legalizado no tenés ninguna chance si, si, por eso es un negocio legal si ganés con dentro de la ley aunque sea una ley de mierda si, si marchepreso pero bueno así funciona bueno Mauricio te vamos a dejar con el club del Mauro bueno voy a estar escuchando para decir todo lo que no me gusta te lo voy a hacer saber públicamente perfecto lo vas a tuitear voy a tuitear arrobándote a vos y también a ARPA y a todas las asociaciones de radio para que estén atentos a lo que estás haciendo me parece perfecto me parece perfecto te mando un abrazo grande otro para todos ustedes gracias el gusto de saludarlos se quedan con el club del Mauro para que voy a sacar al asiro así la gente no se nota y podemos cerrar con nuestro jingle buenas tardes buenas tardes gracias por ver el video gracias por ver el video Corriendo en otra sintonía Discrevo con tu realidad Yo no digo a la mayoría No me interesa participar Dejando claro día a día Que no quiero ser uno más Me pierdo en esta melodía De la que no puedo regresar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hagan correr la voz! Prefiero ir por la otra vía Si vengo es porque todos van Detesto tanta hipocresía Metes las sillas, habla por hablar Dejando claro día a día Que no quiero ser uno más Me pierdo en esta melodía De la que no puedo regresar Jamás ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hagan correr la voz! 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 ¡Gracias! 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 Un Dinamo La Última Radio de Rock Posta boludo, la Última en serio Después de esto no hay nada más ¡Gracias! 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 ¡Buen año! ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Bien? ¿Ustedes bien? ¿Nosotros bien? Acá, nada, haciendo el Club del Mauro, continuamos como corresponde, ¿no? Hasta las 16 horas, mil minutos antes, mil minutos después. Club del Mauro, lo que estás buscando, lo que estás pidiendo, esta es un DINAMO. Desde acá y hasta las 16, veremos si podemos conseguir un cumpleañero, alguien que cumpla, años, hoy, o que esté celebrando algo. O sea, cualquiera, la consigna se da todos los días, celebra algo, un oyente de un DINAMO, tendremos un columnista, eh... No damos viajes, no damos premios, es el Club del Mauro. Ven y morita, también comida, es el Club del Mauro. ¡Tanto que pedías! ¡Tanto que exigías! ¡Es aquí! ¡Ya llegó! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!